muy buenas estamos en la tercera sesión de las clases de filosofía de la música con diversos músicos compositores pianistas trompetistas y hoy para mí es una lección hoy y la última sesión serán la sesión actual y la última serán las sesiones más importantes porque vamos a intentar relacionar todo lo que estamos diciendo con el sistema filosófico el cual está son las coordenadas por las cuales estamos construyendo esto y para hablar de este sistema filosófico pues hemos invitado a mis dos grandes colegas y amigos de la fundación gustava bueno josé luís pozo fajarnés y luís carlos martín jiménez y entonces voy a hacer una introducción un poco partiendo de la última sesión en la cual estuvimos hablando de la del texto de don gustavo el mapa como institución de lo imposible y entonces surgieron algunas cuestiones que yo voy a hacer un preámbulo me voy a alargar un poquito para enseñar paso a a luis carlos y a josé luís pues donde estuvimos hablando de el gran la gran problemática de que el mapa musical se ha confundido con el terreno de la música es decir si el mapa musical lo establecíamos precisamente en las partituras las figuras geométricas que se trazan en los compases en históricamente la mano la mano guidoniana que tenía las alturas de los sonidos en la mano se iba representando pues tenemos tenemos también pues todas las todas las diversas cuando se hacían los tratados los dibujos del monocordio y de las distintas cuerdas cuando se hacían las proporciones todo eso era de hecho pues ahora vamos a darnos cuenta que los tratadistas antiguos pues siempre le daban una importancia enorme a este estudio del monocordio incluso por ejemplo boecio consideraba que la música dividía la música en tres tipos tres tipologías tres clases la música mundana la música humana y la música instrumental y para él la música instrumental era lo más degenerado de la música lo más burdo lo más importante era la música mundana que tenía que ver con las proporciones perfectas y agóricas de la armonía de las esferas y la música humana en tanto y cuanto era el estudio científico entre comillas del monocordio de las proporciones de la cuerda etcétera pero nosotros hemos establecido que todos estos mapas incluyendo las partituras incluyendo todo vicente un inciso también creo que incluyente a las grabaciones verdad en todo el físico las grabaciones también en el sentido siguiente en el sentido que las grabaciones tienen unas marcas que son los acentos y estas marcas de alguna manera son también formas de mapa las cuales cuando nosotros las escuchamos y las y hacemos operaciones sobre esas grabaciones podemos ver dónde hay más tensión donde hay menos tensión por ejemplo el propio mapa que hacía chile vida que de punto cero punto culminante punto cero de una obra donde ponía el compás uno el compás tal y el compás tal pasando por distintos vectores también era un mapa de la propia materia tonal un mapa hecho con el grafos sobre el mapa sobre la hoja sobre sobre una plataforma la cual iba constituyendo su mapa y después nos dimos cuenta que en ese texto don gustavo habla de mendeleev cuando cuando habla de los dos criterios de cuando organiza los elementos químicos y entonces nos dimos cuenta que cuando que un criterio es horizontal número de periodos con los elementos en sentido horizontal y el otro es las columnas que se van atravesando los distintos elementos y se leen en forma vertical que atraviesan verticalmente y esto coincide con el paso de los músicos que en vez de escribir partichelas y después cantar una partichela sobre otra pues van a constituir pues precisamente el el van a constituir el la partitura general que es que está alguna manera un tipo de olización como vimos el otro día entonces yo quiero partir de lo siguiente si la materia tonal ejercitada ese ejercicio pues podríamos entender que el mapa o los diversas formas de mapa que van estableciéndose una de las tesis de don gustavo es que el mapa es una institución pragmática y que el mapa tiene que estar transformándose siempre no puede cerrarse y que fuera de fuera de los símbolos el mapa no es nada si no está operándose desde el terreno si no está dice no se puede caminar sobre el mapa sino que hay que caminar sobre el terreno y entonces el mapa acabado no existe esta es una tesis importantísima pero esta relación entre mapa y terreno nosotros vamos a entenderla de dos maneras como ejercicio y como representación pero claro ya hemos dicho en otras lecciones que ejercicio y representación no tiene nada que ver con el idealismo alemán esto abundará mucho luis carlos en esto sino que la representación no es y ejercicio no son conceptos conjugados sino que la representación es el ejercicio en otro plano y entonces naturalmente aquí está la técnica de las operaciones y entonces vamos a intentar relacionar lo siguiente te importaría poner un ejemplo de eso en términos de música por ejemplo que fuera una representación que fuera un ejercicio en otro plano si la propia escritura de partituras es decir la técnica de escribir las partituras es un ejercicio lo único que es un ejercicio que tiene que estar emparentado o vinculado a otro ejercicio que es la de la manipulación de la materia tonal entonces no es que sea una representación isomorfa donde se cierra la obra sino que es son unas marcas que van van estableciendo el mapa de la obra artística pero ese mapa es el ejercicio en otro plano y ese mapa después tiene que cogerlo otro y otro músico que servirá de guía ese mapa para manipular la materia tonal entonces el ejercicio la representación van encadenándose y no cierran nunca nada nunca el mapa termina sino que está encadenándose a otras operaciones continuamente y esas operaciones tienen las regulaciones una pregunta para el simple para resumirlo sería entonces y lo pregunto sería entonces que el que escribe partituras ha tenido que tocar antes mucho es decir manipular la materia tonal y al mismo tiempo el que toca el que toca el que manipula la materia tonal tocando en acto tiene que haber escrito muchas partes antes esto es más o menos justo cuando justo cuando se produce el corte entre estas dos dice dice entre el mapa haciendo esta esta relación entre mapa entre mapa y representación y terreno y ejercicio ejercitando sobre el terreno entonces si cuando se rompe esta operación dice entre el mapa y el terreno no hay una relación sino que es una operación en el momento se rompe la operación que vincula o emparenta unos ejercicios con representaciones a las cuales se van sucediendo distintos ángulos y distintos vértices es justamente cuando viene el formalismo que está dominando los conservatorios por todos los lados y aquí es donde voy una de las preguntas que hacían los alumnos es que que cómo puede ser que el positivismo científico este positivismo de aire pseudo científico muchas veces pero en fin porque la música no es ciencia pues pues no no esté enfatizando la técnica sino que la de genere sino que más más pronto parecería lo contrario bueno pues aquí tengo que introducir una noción importante muy poquito a poquito y después ya daré paso a luís en este sentido que es relacionar materia tonal que sería el ejercicio el ejercicio de la materia tonal con la materia y la representación de los diversos mapas con la forma pero claro materia y forma carlos nos deriva a una perspectiva que nosotros llamamos no seológica no seológica porque no se mueven sujeto a objeto sino materia y forma y entonces pero tenemos que entender que cuando decimos la palabra no seología no sólo que es una palabra que está en la tradición pero este nuevo espacio no seología desde las coordenadas del materialismo filosófico es una cosa que se abre paso desde una obra de gustavo bueno que se llama la teoría del cierre categorial y entonces entendí entender la teoría de cierre categorial es importantísimo para poder diagnosticar qué es lo que está pasando en la actualidad cuáles son las coordenadas que están alrededor de los conservatorios porque la música la enseñanza musical se está utilizando metodologías científicas que son que beben de postulados de relación entre materia y forma que vamos a ver y que las explica bueno en esa obra magnífica en los cinco tomos entonces en la relación materia y forma puede obtenerse desde cuatro familias básicas que dice dice gustavo bueno que son el teoreticismo el descripcionismo el adecuacionismo y el circularismo vamos a ver el teoreticismo para que me entendáis todo muy bien es cuando la materia y la forma y que nosotros hemos vinculado la materia al ejercicio de la materia tonal nunca mejor dicho es decir al estar cantando el fonos estar operando con el sonido con la con m1 m2 y m3 en ese sentido y la y la y la la forma sería las distintas representaciones de mapas que van constituyéndose en partituras y en a través del público de agente receptor en partituras en representaciones de conciertos en grabaciones etcétera es decir todos estos mapas serían forma ahora bien claro materia y forma que ocurre el teoreticismo dice lo siguiente que la que el la materia queda reducida a la forma y aquí viene la de la solución que esto quiere decir que la materia solamente se puede estudiar desde la forma queda reducida la forma don gustavo clasifica teoreticismo primario puro teoreticismo primario verificacionista y teoreticismo secundario el teoreticismo primario puro para que os hagáis una idea es aquel en lo cual por ejemplo voy a poner de ejemplo dos dos ejemplos musicales ramo y fuchs que son justamente del siglo 18 ramo y fuchs que es de donde se sienta toda la armonía toda nuestra armonía es decir ponen unas normas una teoría y entonces la materia tonal tiene que reducirse a ese sistema que ellos están estableciendo con esas normas esa teoría está dominando a través de unos cánones y unos ejemplos toda la materia tiene que estar reducida a esas a ese tipo de operación que el mapa va constituyendo y el mapa sería precisamente el pues no hacer quintas seguidas como colocar las octavas las especies todo esto sería precisamente el teoreticismo primario puro que de alguna manera sería un tipo de olización claro porque estás reduciendo la música a unas especies y a unos acordes sobre los cuales hay unas normas que circunscriben la igualdad sobre otros acordes y otras especies que vienen de esos primigenios es decir esto sería el teoreticismo primario puro es decir las normas de armonía que nos enseñan el teoreticismo primario verificacionista fijaros y curioso yo como ejemplo os voy a poner la crítica a teorías que hace schomberg en su tratado de armonía en su tratado de armonía schomberg coge y dice pues vamos a ver por qué los teoreticistas va contra el teoreticismo primario puro dice porque por ejemplo se habla de notas de paso de apoyaturas o de escapadas en la armonía dice cómo se puede hablar de notas extrañas a la armonía desde un estudio científico de la armonía dice schomberg de claro porque y entonces dice porque como la teoría no puede atrapar esas notas las tiene que tildar de extrañas pero esas notas son tan armónicas como las otras y entonces hay schomberg está que ahí está haciendo una trampa de primer orden primeramente es tramposo porque utiliza la palabra en notas extrañas a la armonía cuando la tradición dice notas extrañas a los acordes él ahí utiliza ese sinónimo acord de armonía siendo que acorde y armonía no es lo mismo pero bueno vamos a dejar esto porque esto si no nos meten un pero 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 es curioso que es lo que está haciendo es estar verificando su nueva teoría del dodecafonismo a partir de los defectos de la teoría del del teoreticismo primario puro es decir criticando la idea de las normas de fucs y de ramo criticándolas está estableciendo unas nuevas normas por cierto mucho más rigurosas doctas y groseras que las otras está está estipulándonos desde la idea de olización de la octava es decir que la octava se divide en 12 partes que son iguales y que no hay que repetir ninguna nota pero claro aquí se cruje una cuestión de primer orden ya el alícides quintil ya no decía repetición mezcla y entrelazado es lo importante de la música repetición mezcla y entrelazado es decir que para enterarte que para enterarte es bloque en pte y agoger es decir que para enterarte de la música tú tienes que tener unas referencias en la memoria de notas que han sonado antes para que haya unas perspectivas de punto de apoyo de referencia y a partir de ahí se van enlazando distintas sonidos y al mismo tiempo se van sucediendo unos a otros bueno esto claro naturalmente esto yo creo que yo no lo leyó nunca y entonces lo que cada esto se uno mucho a la teoría de la retórica de las instituciones oratorias de quintiliano cuando dice actio en el ocultio memoria etcétera pues eso el actio y la inventio sería precisamente la manera de suceder unas notas con otras y la y la y por ejemplo la bloque y la repetición tendrían que ver con la compositio la manera de el estilo de juntarlas lo que quiero decir es que él realmente lo que está haciendo es una nueva teoría organizadora es el dodecatonismo y entonces tiene que criticar las teorías anteriores para verificar su propia teoría entonces es un teoreticismo primario verificacionista otro tipo de teoreticismo sería el teoreticismo secundario que don gustavo creo que pone así a mis compañeros ya me dirán si me equivoco de ejemplo las teorías de popper y entonces dice 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 en la teoría de cierre que es la teoría de la falsación es decir dice una teoría científica y verdadera si puede demostrarse que es falsa porque en una obra teológica por ejemplo tú no puedes demostrar que es falsa ni verdadera eso me recuerda eso que le preguntaban a don gustavo que decía demuestre usted que dios existe hombre no no puedo demostrar que dios existe pero que existe tampoco que no existe ni que existe entonces en la perspectiva de lo falsa de lo falsario es que la teoría va a demostrar que algo es falso para 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 que a través de lo falso se vea lo que es científico entonces esto es el teoreticismo secundario donde encuentro yo esto pues en todos los shenkerianos que os podéis encontrar que no se encontráis por todos los lados shenker si os dais cuenta en vez de criticar teorías critica obras es muy muy lo que no quiero decir un hombre bueno así el muy salvaje en ese sentido es un salvaje se pone a criticar la polifonía renacentista y entonces dice mira aquí no se ve la tonalidad también critica a rejer a más rejer también critica a brunner en su teoría de armonía empieza a criticar porque el postulado suyo real es la urline la idea unitaria que lo que todo lo junta y entonces la idea voluntaria es una resultancia que viene de ver qué obras no se ajustan al canon beto veniano es ni más ni menos que eso y después claro ahora vendría el descripcionismo una pregunta muy breve riman y sería también un teoreticista secundario no fíjate yo no lo coloco ahí por una razón ahora verás ahora verás yo esto esto lo he corregido de mi libro en mi libro hay errores en este sentido hay errores de primer orden claro lo bueno es que lo bueno es que estos errores no me los ha dicho nadie los he visto yo yo no los he visto por por lo siguiente el el riemann se colocaría en el adecuacionismo neutro ahora te diré por qué el descripcionismo sería chelibirat que la fenomenología por ejemplo o el positivismo lógico donde precisamente la 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 forma es reducida a la materia está reducida la materia y entonces claro para chelibirat que todo se reduce a la manipulación de la materia tonal y entonces él hace un mapa de la materia tonal que es punto cero punto culminante punto cero y eso se da dentro de la conciencia al final es que es formalismo también porque tanto los que reducen a la materia como los que reducen a la forma al final es todo pura forma porque todos todos se va se va a dar en el sujeto dentro del sujeto pero claro en todos los pasos que él da analizando la materia tonal son muy importantes pero él ataca ataca mucho a lo que son las normas del teoreticismo primario puro y del teoreticismo primario verificacionista y secundario es decir dice la cuarta preparada qué tontería lo importante es lo que suena hay que atender a lo que suena bueno pero es que lo que suena si no se hubiera escrito y no hubieran habido técnicas de representación no hubiera podido establecerse una historia una historia de normas y de cánones que sirven para hacer otros ejercicios y otras representaciones bueno entonces ahora el adecuacionismo para enseguida dar paso al circularismo con con luis carlos el adecuacionismo el adecuacionismo lo distingue don gustavo en adecuacionismo realista y adecuacionismo neutro el adecuacionismo es el principal enemigo nuestro y yo creo que es lo que más abundan los conservatorios hay restos de teoreticismo y de descripcionismo hay muchos restos pero lo que más abunda es el adecuacionismo el adecuacionismo está por todos los lados el adecuacionismo realista fijaros esto va a sonar mucho es cuando la materia y la forma están hipostasiadas separadas y entonces se ajustan esto lo dice bueno del que lo toma de un médico isaac israeli israelí un médico judío esto lo toma de la suma teológica santo tomás donde dice que la verdad esa adecuación esa adecuación a del entendimiento con la realidad una adecuación del entendimiento con la realidad adecuación entonces la materia y la forma se tienen que adecuar armoniosamente ajustar perfectamente y entonces en la correspondencia o adecuación puede venir por un por una perspectiva realista o por una perspectiva neutra cuando es realista dice la la realidad envuelve materia y forma y entonces dice hay progresos y regresos progresos sería cuando la verdad implica adecuación y regreso sería cuando la verdad científica es adecuación sería progresos y regresos entonces que encontramos música en música que encontramos aquí un ejemplo de esto es como nos enseñan la forma sonata por ejemplo sí 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 absolutamente son los historicismos y osu por ejemplo mira a mí una vez me dijo un músico hombre es que el violín que tocó baj con esas cuerdas y ese arco es ahí donde está la verdad de cómo tocar abajo entonces la realidad de ese violín es la que junta armoniosamente materia y forma como si la materia tonal se redujera a ese violín cuando cuando precisamente muchas veces el compositor lo que hace es luchar contra 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 los problemas de los instrumentos y los instrumentos se perfeccionan por tratar de entrelazar los sonidos de manera más perfecta en cambio estos historicistas lo que dicen es no no hay que tocar con las hay que tocar con los instrumentos de la época o con lo que dijeron los compositores que había que tocar que aún siendo verdad que las conclusiones fueran ciertas eso es pura basura porque primeramente vamos a ver yo puedo decir lo que yo quiera pero después la materia tonal no es mía no es potestad mía si vosotros cogéis una obra mía una obra mía y la tocáis y manejáis la materia tonal mejor que yo podéis dar una resolución de esa obra mucho más potente que la que yo he manejado cuando he manejado la materia tonal y que no puede reducirse al sociologismo este de la realidad y es histórica contextual de determinada época pero después vendría adorno también está aquí adorno esto es una cosa insoportable adorno es las barbaridades que dice musicalmente son enormes viene a decir de alguna manera que todo es costumbrismo y que la música hasta que no llegue a son ver no hay música todas las demás músicas música burguesa y entonces vendría el adecuacionismo neutro que es el estructuralista aquí es donde estaría riemann yosu porque en esta es neutra porque no se entra si el modelo de la teoría real o no sino que o si es histórico sino que tiene que ver con la es la música pura de hansley la música pura de hansley que decía no no muchas veces se confunden y se creen que nosotros cuando hablamos de música sustantiva hablamos de música pura la música pura es una tontería porque la música pura es que la estructura está hipostasea de todo lo demás la estructura tiene que venir de operaciones en acto y las operaciones en acto se van transformando y van cambiando cada día y entonces frente a todo esto frente a todo esto tendríamos el circularismo el circularismo y aquí viene la recuperación de la técnica de la idea de técnica vamos a ver yo creo que una de las claves y ahora pues ya voy a darle paso de las tesis de luis carlos martín jiménez ha sido que el salto del plano en el cual los es decir que las las ciencias siendo que la música no es ciencia se han dado precisamente por la heterogeneidad de partes diferentes operadas por sujetos operatorio es decir el sujeto operatorio es que hay las concatenación de términos de un campo necesitan ir circularmente moviéndose en materia y forma sin poderse hipostasiar materia y forma porque pertenecen al propio cuerpo y entonces las operaciones técnicas porque la técnica se ha degenerado de esa manera en la música porque es porque son todos teoreticistas descripcionistas o adecuacionistas y entonces ahí hipostasían materia y forma o bien reduciendo una a otra o bien haciendo que se adecuen de manera monista y entonces aquí las operaciones quedan en un plano totalmente relegado no un plano totalmente como una especie de pecado original en la técnica la técnica lo menos científico que hay lo más científico es la especulación que se abre sobre la obra de música la manera de enseñarla las normas o bien o bien el puro psicologismo sociológico etcétera entonces aquí quiero darle paso al luís carlos porque yo creo que la técnica es una es una idea importantísima que precisamente hay que rescatarla desde la idea de circularismo entre materia y forma y desde la idea de actualismo que aunque se dé el caso de que muchas veces en las ciencias no es el caso de la música que segrega el sujeto operatorio esa segregación no viene por obra y arte del espíritu santo viene precisamente por operaciones de sujetos corpóreos que trabajan sobre partes heterogéneas diferentes y gente yo tengo una pregunta antes de que luis carlos empieza a exponer si la distinción que hace bueno en la las las precisiones de la idea de olización entre racionalidad anatómica y atómica y habría una analogía entre esa distinción y la distinción entre técnicas y ciencias categoriales bueno yo creo que no yo creo que no yo creo que esa dicotomía vendría precisamente de la organización pero en cuanto a entender lo que quiero decir es que lo que quiero lo que pregunto es la racionalidad de las técnicas es una racional racionalidad anatómica anatómica sí 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 yo creo que hacer la tesis de luis carlos bueno la vamos a dar paso y que te responda a él sí 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 muy bien muy bien y oye exactamente es una es anatómica esa es la del asunto si se me oye sí 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 pues vamos yo yo prácticamente has dicho lo que iba a decir yo o sea que si sigues ya lo acabas de rematar porque este es el planteamiento básico para entender estos asuntos lo que lo que tú acabas de hacer o sea la exposición de estas teorías de estas familias no seológicas que tienen una idea de verdad y una idea de técnica y a partir de ahí hacer las analogías con la música que es lo que hacéis también y que yo estoy maravillado oyendo el problema que tenemos nosotros que somos neofitos en música es que las analogías que podemos hacer del campo de la filosofía y de los tratamientos de estas cuestiones no seológicas a la música pues 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 ya veremos cómo nos sale o sea si a la mínima me corriges porque claro ya bastantes analogías haces entre unas teorías y otras en cuestión de teorías científicas de nociología de la ciencia como para luego trasladarlas a la música y a los y a los y a los tratadistas de la música y los teóricos será que pero vosotros lo hacéis de maravilla o sea está está con esta esta conexión entre los fenómenos por ejemplo cuando cantas los conceptos cuando estás explicando lo que estás cantando y las ideas que están alrededor de los conceptos que los que estás tratando esta conexión la hacéis de maravilla yo no creo que haya un del superior a este por ningún sitio de ninguna manera ese y porque porque son planos distintos pero como las concatenaciones envuelven unas a otras pues pues en cuanto tratas de globalizar un poquito un problema que sales a las ideas y a las doctrinas entonces en este caso la pregunta que tú dices yo lo que voy a tratar es de hacerlo lo más llano y simple posible quiero decir la esta porque si no va a hacer una explicación aquí en no sé lógica y tal pues no 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 creo que venga al cuento y primero porque esta no es la materia del curso que estés haciendo no entonces quiero decir lo más siempre posible para que se vea si esto funciona o no entonces en la pregunta que me comentaste es la que tú has dicho ahora no la pregunta es la conexión en que entre el que desprecia la técnica pero después es un cientificista no es un positivista científico y en la medida en que en que si es un positivista tendría que apreciar la técnica y no ocurre eso desde esta 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 paradoja supuesta no entre el desprecio de la técnica y la carga de científicidad que se pone en la música esa paradoja pues pues es supuesta paradoja porque todo depende del marco en el que entiendas la técnica y la ciencia este es el problema del asunto que entiende por ciencia y por técnica y que entiende por la conexión entre ciencia y técnica es ese ese es el problema de fondo entonces aquí las doctrinas de las familias no seológicas pues son la clave porque la idea de materia y forma pues es lo que es lo que da juego a todas estas cuestiones por qué razón pues porque las ideas de materia y forma son las que lo van engloban a las ideas de objeto y sujeto las ideas de objeto y sujeto se pueden entender en términos de forma pero no al contrario es decir en la materia podemos entender en términos generales como el pasivo en este caso el objeto y la forma como la activo lo de algún modo entonces ahí está el sujeto sujeto es la que tiene la actividad y el objeto es lo que tiene cierta pasividad entonces entonces de la materia y la forma se puede entender precisamente al objeto y sujeto pero materia y forma engloba muchísimas más acepciones no en términos generales porque si no no se pueden entender filosofías que están alrededor de estas cuestiones entonces por ejemplo la materia puede ser el mundo o la materia puede ser el ser se puede entender la materia como el ser o la materia se puede entender como los hechos los hechos atómicos ahí dados o materia puede ser los objetos mismos la configuración de los objetos esto esto puede ser la materia y las formas pues puede ser desde las formas puras las formas angélicas el alma el espíritu las formas lingüísticas las formas lógicas las formas las partituras como formalidades como formulación de estructuras musicales o sea quiere decir que la que la que la forma puede dar se puede entender de muchas entonces aquí lo que se trataría de ver es lo que tú has dicho estas hipótesis y cómo desde estas hipótesis y pues pues aparece la idea de técnica y aparece la idea de ciencia y esta conexión y en todo caso las analogías que puede haber con la música yo yo de los libros de la forma más quiero decir para que no tenga referencia de cierre categoría ni nada de esto pues la forma de explicarlo que te vienen los libros en general en cualquier libro me da igual un libro de otro de explicar las ciencias o el papel que tienen las técnicas o las operaciones es lo que se llama metodología es decir los métodos científicos o los métodos porque los métodos porque el método es el camino es el método es la vía que conduce a algo entonces claro cuando se habla de las ciencias o de las verdades pues la clave está en esa vía en ese método ese camino entonces ahí pueden aparecer las técnicas como no pueden hacer las técnicas como el camino se puede cortar en las propias técnicas y la ciencia se reduce a técnica que es lo de bacon ver un es facto el hecho ya es la verdad entonces claro contestar esta pregunta desde nuestras coordenadas no es lo mismo que contestar esta pregunta desde las otras coordenadas que tú así que tú has explicado poniendo las analogías con 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 chombes en vez de todos estos no y que entonces los métodos que se puede que se suelen explicar lo digo para la referencia del que nos escuche los médicos en general los métodos en general pues el primer método se dice el primer método es la conexión entre lo particular y el universal ese es el ese método se supone que la ciencia es del universal porque es general y lo particular es lo concreto entonces el problema es que como tratamos con lo concreto con lo particular pues el paso a lo universal esa conexión lo con lo concreto tiene que más que ver con la técnica porque es el operar con cosas esto con eso con lo otro y auténticas es esto y lo universal pues con los conceptos entonces el problema es pero como desde lo particular formó los conceptos que son universales este este bien es el tal y como se explican estos problemas entonces el el la primera teoría del método es el método inductivo que sé que que se toma de aristóteles ese es el canon de los segundos analíticos vamos a ver yo tengo ahí la experiencia del mundo esto lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y entonces lo que lo que lo como formó el concepto como forma el universal cuando yo solamente puedo tocar cosas particulares pues dice dice aristóteles el universal lo forma lo forma el entendimiento a gente lo que hace el entendimiento a gente es separar la forma abstrae que la forma que está en lo concreto está en lo concreto que hago así criticaba platón decía aristóteles pero como usted puede haber separado las formas de la materia y por y haber puesto las formas en el mundo es en el topo suránicos en un mundo propio no no dice las formas tienen que estar en las cosas mismas que es lo que llama aristóteles sustancia segunda la sustancia segunda es el concepto donde está el concepto en la sustancia primera en las cosas entonces la cuestión es cómo se encuentra cómo se forma esa esa ese unión y ese concepto a partir de las experiencias con las cosas concretas entonces dice pues pues eso es el entendimiento a gente el entendimiento a gente es el que abstrae la forma cuando la ve en un particular en otro particular en otro particular y entonces abstrae la forma común a todos esos particular y ya tenemos el concepto lo que entonces la forma es el concepto que se saca por inducción se saca por inferencia de lo concreto al universal ese es el paso científico que tiene que hacer en científico pues eso tener experiencias concretas el caso del cobiteste pues pues tú ves un enfermo ves otro enfermo ver los síntomas y entonces el médico coge dice esto lo produce la causa es y forma el concepto coronavirus forma el concepto para entender eso bien este es entonces el cómo funciona la ciencia por ejemplo de inductivo de lo particular se pasa a lo general al concepto este esto esto en general es el descripcionismo de que se encarga el entendimiento a gente de describir lo que hay en el fondo de la materia que es que la verdad es una descripción de lo que ocurre en lo particular esa descripción ya es general pero se basa en la experimentación de lo particular en la materia que es la clave que dónde están los universales no los conocemos y por eso hay que sacarlos hay que abstraerlos hay que formarlos hay que bien y luego ya operamos con ellos pero la base de la ciencia es la inducción bueno pues esto es el descripcionismo que tú has explicado el descripcionismo consiste en la materia que es donde están las las verdades que donde está la verdad y por ejemplo hay un asesinato cómo sabemos quién ha sido el asesino pues hay que hay que analizar los hechos y describirlo y entonces entonces el investigador en qué consiste investigar sacar la verdad pues en descubrir lo que causa la causa del asesino quién es el asesino entonces vas viendo los hechos cómo editar y entonces dices este el investigar hacer ciencia consiste en describir los hechos para que te lleve a la causa ha sido el que ese es el investigador la investigación científica es eso consiste en coger las cosas y ponerse a investigar en ellas porque ahí está la verdad vivíamos en la materia entonces claro aquí tesis ahí por ejemplo las tesis agustinianas el ser es el verdadero entonces una cosa en cuanto es ya es verdadera entonces el ser ya es la verdad una cosa es por ser eso ya es verdad entonces entonces ya lo tienes ahí tienes ahí delante es el descripcionismo estas tesis hay de todo tipo aquí la lo pues aquí el positivismo el cientificismo lo positivo es la cosa misma y entonces por eso se puede entender como huser como positivista huser es positivista porque va a las cosas mismas a través de la conciencia sí pero la conciencia no aporta nada la conciencia es transparente la conciencia lo digo que hace ese análisis descripción de esencias entonces entonces la cosa la materia las esencias aparecen a la conciencia la conciencia es transparente la conciencia el sujeto la forma no tiene que aportar nada porque es en la descripción de esos hechos que aparecen a la conciencia entonces igual pasa con el lenguaje si yo quiero explicar algo bueno la revelación la revelación la que algo se revele por eso por lo que cuando dice para hacer estas analogías cuando dice beethoven que la música es una revelación más alta que la filosofía quiere decir revelación revelación quiere decir ponerte en la presencia de la cosa misma que se revela tú no haces nada aquí aquí el sujeto vendría a ser una especie de medium respecto de la cosa que es lo que se llamaban los explorásticos las formas sin previa noticia sui sin previa noticia de sí mismo nos ponen en presencia de la cosa luís para que para que hay un documental de chile vida que muy interesante que te lo deben de ver los alumnos que se llama yo no hago nada solo dejo que surja quien quien dijo esto que que el mayor elogio que le hicieron me parece que así es así es una señora así es eso es eso es así significa el ser es ese lo acaba de plasmar de descubrir de patentizar es usted es un medium nos ha puesto en presencia del ser es aristóteles esto pues aquí aquí lo que se agradece mucho a este tipo de cuestiones es la filosofía de la mente porque la filosofía analítica va por este camino ahora la conciencia no es la conciencia de no menos física fenomenológica de de huser la que nos ponen presencia de las cosas del mundo sino que es la mente entonces lo que hay que hacer es a partir de las operaciones mentales que esto es todo la filosofía analítica y todo esto va por aquí cómo funciona la mente el cerebralismo vamos aquí el que construye la ciencia es el cerebro no el entendimiento agente aristotérico entonces lo que tenemos que hacer es filosofía de la mente porque la mente es aquello transparente que nos pone en presencia de las cosas por lo que va por la filosofía inglesa bien verdad pues este es el asunto no por ejemplo es en los números racionales de los pitagóricos la música de las esferas la música está ahí en el mundo las esferas están el cosmos es armonía el cosmos es música y entonces lo único que tiene que hacer el pitagórico el matemático es plasmar en las relaciones armónicas los números racionales la quinta la cuarta esa esa realidad que está ahí en el mundo y que a lo mejor no oímos pero está sonando porque se están moviendo las esferas los planetas y entonces haciendo una música perfecta es carlos un inciso que cuando vicente habla de materia tonal puede entenderse si se entiende mal como esto pero lo hemos hablado vicente yo que la materia tonal es decir lo utilizamos funcionalmente porque si no hay una persona que haga vibrar la cuerda no suena no no y además la materia tonal tiene que haber sido construida tiene que haber sido claro eso es eso es ahora digamos que ahora digamos para que los órganos lo tengan claro digamos que que luis carlos ahora está describiendo contra el que va a pensar porque porque esto lo que se enseña eso es eso esto que está esto que está explicando es lo que se enseña no pero que lo que lo que vengo a decir es que cuando vicente habla habla de materia tonal se le podrían digo el que no lo entienda que el que lo entienda desde la perspectiva que estás criticando lo podría entender como lo que lo que ya es lo que ya es el ser que es sí y es una construcción en acto es una construcción en la materia tonal es una construcción en acto eso es eso es eso es a ver si llegamos a vamos avanzando no sí 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 perdón perdón sí sí y entonces bueno entonces aquí la técnica por ejemplo en heidegger la técnica se suele entender por ejemplo heidegger entiende que la verdad está en la técnica no está en la ciencia físico matemática del siglo 18 ahí no hay verdad ninguna porque está la verdad en la técnica porque la técnica es lo transparente lo que nos presenta el ser el dasein el ser el ser humano no es nada es la nada pero es la nada a través de la cual se patentiza el ser entonces el dasein es el ser ahí el que ahí está el ser y entonces como pues por la poesía dice heidegger la poesía es en la técnica a través de la cual el hombre el dasein patentiza el ser la verdad del ser entonces la técnica es neutra la técnica es el medio el medio el medium el instrumento que nos pone en presencia de los hechos de las cosas de la realidad no en este caso de la música lo que sea heidegger aquí es la ley ceia que dice la verdad es el descubrimiento de la cosa entonces si hay verdad en música pues se será el ser de eso por ejemplo la tesis de schopenhauer es esa está el mundo el mundo es voluntad donde aparece esa voluntad en la representación en cual principalmente en la musical pero la música aporta algo no la música no aporta nada la música lo que hace es patentizar ponernos en presencia de ese de esa voluntad que tiene diferentes representaciones y que es la esencia de la realidad esa voluntad no entonces entonces en la música aparece el bajo continuo que es la única y diferentes estratos hasta el solista o la melodía solista que es la individualidad entonces la individualidad es la voluntad individual y la voluntad individual produce sufrimiento entonces cuando ves la obra musical eso te cura eso te cura porque te pone dentro de la realidad del ser de esa voluntad universal y tal y no sé qué entonces eso pensaba le gustaba tanto la música precisamente por eso porque la música es la que te cura de tu propia individualidad porque te fundes en la música y entonces y del sufrimiento vivir es sufrir desear desear es ser individual y entonces cuando te fundes con la red con la voluntad que aparece en la obra musical pues ahí está la verdad ahí está ahí está ahí está bien bueno pues este tipo de cosas no el 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 podemos ir por aquí por ejemplo harman harman cuando que están tan querido por ti germán harman harman cuando habla por ejemplo de la música de la matemática dice el matemático lo que hace es recorrer el mundo matemático y entonces entonces hay en cada época historia que aparecen cosas distintas hay un ethos que también dice scherer hay un ethos es que es un modo de entender eso que está ahí y entonces en el caso de la matemática pues ahí se entiende la matemática puede recorrer ese mundo y en el caso de la estética igual cada época histórica tiene un ethos tiene un modo de acceder a esa realidad estética entonces hay que hay que ir en la historia viendo cómo accedemos a ese mundo estético o a ese mundo a ese mundo matemático lo que sea lo digo porque como lo que están tan manejado en cierta manera por eso divide mundo interno y mundo externo en lo real está ahí claro entonces lo que decías de para hacer las analogías con la música lo que decías de la crítica del teoreticismo que hacía somber pues se puede entender por aquí si la música es el mundo mismo si la música está en el mundo pues entonces lo que hay que dejar ese es ese es ese mundo que suene porque instrumento ni que hay rollo ni que partitura ni que nada no no deja el mundo que suene verdad todos los sonidos son música todos los sonidos son música y el y el límite de este de esta de esta teoría descripcionista pues está el límite yo creo que es lo de john keith y el 433 claramos precisamente o sea la música parte de la música es que deja aparecer al mundo entonces la música el silencio el silencio es lo que deja aparecer el mundo que si respira uno en el público que si el otro tose que más puedes pedir ese es el límite máximo que aparezca el propio mundo y entonces dejas en silencio la obra más imposible no haya ya y la música ya es el instrumento de no más 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 neutro imposible más transparente no cabe verdad bueno pasamos al otro para ir viendo cómo se explican estas cosas que es el siguiente método de la ciencia el siguiente camino el siguiente método de la ciencia porque porque claro se dice pero es que claro las críticas no al descripción ismo pero es que lo es que los conceptos no se ven no están en el mundo y la verdad misma no está en el mundo yo puedo ver algo pero la verdad no la veo la verdad es una teoría es una construcción es un concepto yo puedo ver esta mesa y la otra mesa pero el 2 quien ve el 2 el dolor no lo de nadie el 2 es un concepto que se puede la suma de dos unidades pero la unidad tampoco se ve porque yo veo una parte de la mesa la otra parte de la mesa no la veo y todas estas cuestiones que son las críticas al inducción ismo además el inducción ismo no te asegura la verdad porque por muchas experiencias que tengas puede venir una y resulta que el cisne todos los cines son blancos en un cisne negro y te jode la teoría dentro del positivismo entonces claro nunca la inducción nunca puede ser segura y entonces se recurre a la deducción el método de la ciencia es deductivo es deductivo tienes que partir de los conceptos y de las teorías y de ahí ir al mundo y este es el teoreticismo lo que decías de ramo y de fuchs el teoreticismo entonces funciona así que también se coge de aristóteles cristótele les decía la inducción del universal a partir de lo particular no es científico porque que es lo que hace el entendimiento a gente porque la inducción va de lo particular al universal de acuerdo pero lo puedes demostrar no que puedes demostrar cómo se pasa de lo general lo particular eso sí que son los y logísticos los y logísticos científicos de aristóteles yo tengo la premisa mayor tengo la premisa madre o menor y la conclusión y la conexión entre unas y otras es científica perfecta es demostrativa el juicio este en bárbara todos todos los que todo el mundo conoce no entonces la la ciencia estará en la lógica sobre todo que es la coherencia entonces entonces cómo se forma la ciencia de lo particular a lo universal no al revés se forma de lo universal a lo particular que es la deducción que es el juicio un juicio es eso un juicio es atribuir una serie de predicados a un sujeto entonces los primeros son universales entonces los predicados se predican de ese sujeto el sujeto queda integrado en los universales por ejemplo los atenienses son mortales todo todos los hombres son mortales hombres queda dentro de los mortales la clase de los mortales que es el predicado luego dices los fans se son hombres atenienses esos sujetos se mete dentro del predicado hombres y entonces la conclusión los los atenienses son mortales empresario evidente sí 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 los satènes está dentro de los hombres y los hombres dentro dos vamos los hombres los satínenses son mortales no hay posibilidad e duda ninguna y es esto y que coge descartes cuando cuando descarte dice las verdades están en el espíritu no están en el mundo no están en los hechos no están en el ser las verdades están en el sujeto en la forma en la conciencia a priori innatas la matemática no está en el mundo la matemática lo hago yo aunque no exista el mundo dice descartes dos y dos son cuatro y que más me da que existan cosas que sean cuatro o tres lo que es verdad es que dos y dos son cuatro aunque no existe el mundo dos y dos siguen siendo cuatro entonces los hechos el ser eso no significa nada en cuestiones de verdad de cuestiones no seológicas y el can igual el espacio del tiempo a priori del sujeto para entender el mundo para construir las verdades de la física pero están en el sujeto son las condición entonces la la ciencia tiene que partir de esos a priori y en el caso de descartes en el caso de de can en general o sea en el caso de popper que he dicho tú de la adecuación del del teoreticismo igual dice popper que se accede a un mundo de verdades entonces luego se falseado no pero pero la clave está en las verdades diríamos en el caso de lo que tú estás explicando de la de la de las partituras en el mapa es aquí la forma es la clave el espíritu del alma el sujeto las formas puras el lenguaje lo que tú quieras la representación eso eso y de ahí y de ahí lo de lo del lenguaje musical verdad el lenguaje musical es esto el lenguaje musical es aquel lenguaje mediante el cual se construye y se expresa el sujeto las formas y entonces luego ya se tocarán o no se tocarán o sea aquí el límite de esto es el creador que tiene ante su ante sí posibilidades infinitas de hacerlo todo cuestiones musicales sin cualquier cuestión desde hacerlo todo es decir de componer sistemas coherentes consistentes verdad las 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 tesis de hilbert sobre la matemática se trabaja con con sistemas que tienen que ser saturados completos no tienen que tener lagunas no tienen que tener contradicciones y entonces cuántos sistemas de esto puede haber infinitos tú tienes ahí el papel y te puedes poner a configurar y es la idea de las formas puras porque son libres el sujeto y luego y luego el que el que toca es una cosa secundaria de eso tiene que adecuarse a reducirse reducirse es un intérprete que el límite que tiene ese intérprete es hacerlo lo más fiel posible pero no puede ser porque claro que no puede ser posible pero el límite de eso pues sí sería esto no que qué que esas técnicas pues pues reproducesen lo mejor posible pues esto no pues lo positivo lo positivo es lo que está en el sujeto que ha hecho esas estructuras esas estructuras es lo positivo en este caso la aquí la técnica es lo de menos prácticamente a la patética aquí si en el sin el de descripción ismo si era muy importante por ejemplo el caso de geide o tal aquí aquí a su 30 nada aquí es una de generación completa es lo de lo que está el uno está en lo teórico la verdad tal y luego las demás cosas son de generaciones y dice plotino y la técnica es una copia en segundo grado de ínfima calidad la técnica es son copias de copias bueno entonces entonces más o menos por aquí vendría la hermenéutica la hermenéutica sería una interpretación de esas verdades que están en los textos por ejemplo la biblia la hermenéutica la exégesis como la verdad está la palabra de dios que está en los textos bíblicos por lo que hay que hacer es una interpretación de las intenciones de dios de las intenciones del autor si pones al músico pues como que quería el músico que entendía el músico cuando dice la obra que 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 es que como puedo entender eso para plasmarlo porque claro y entonces ese sería el tipo de problemas que tendría la técnica en este sentido no en el sentido de esta verdad pero muy degenerado aquí prácticamente es imposible dar contacto con eso porque él con la hipótesis que tú decías de las de las formas pues era la materia se nos queda completamente degradada no es una cosa bien entonces aquí si cogemos la la metáfora del asesino si nosotros tenemos un asesinato si el descripción mismo el investigador era el policía que tenía que quedar con él que no el que la causa de ese asesinato aquí la clave de la verdad está en el juicio está en el juez aquí lo que dice la verdad es el juez coges a fulanito a menganito los pones allí los sientes en el banquillo y entonces el veredicto veredicto el que dice lo que es la verdad es el juez y se acabó y eso es la verdad el juicio lo que dice el juez no pero es que la policía cree otra cosa me da igual el veredicto lo tiene el juez esa es la verdad en este tipo de cuestiones no pasamos al otro para no enrollarnos el adecuacionismo que lo que dices tú que es el enemigo es el peor enemigo porque supone la hipótesis de la materia y de la forma y entonces ahora como las ligas y ese es el problema normalmente las ligaciones son isológicas que es el asunto las ligaciones son isológicas es coger una cosa y decir se parece a la otra y ya tenemos ahí no de alguna manera es isomorfismo son isomorfas tienen la misma forma la misma isos es lo que tú decías y eso es el enemigo mayor es el más cerrado de todo tenemos la materia por un lado y la forma por otro lado y entonces la verdad este es este es el diríamos ni el asesino da a la policía con él ni lo dice el juez tiene que saltar a otra instancia y recurrir a ver cómo se adecua una cosa a la otra lo que dice el juez con la realidad no desde el sistema garantista este del derecho vamos a ver si otro juez dice lo que me interesa bueno entonces esta correspondencia son mucho vamos a ver en principio el adecuacionismo lo que tú decías ahora el método de la ciencia el método es el camino el paso a la verdad es lo que se entendía con en el siglo 17 y 18 con el método galileano el método hipotético deductivo el medio de poder hipotético deductivo es el camino ese de regresos y progresos es decir tengo una serie de experimentos de experiencias y a partir de ahí forma una hipótesis una teoría es antes de esa teoría que es unión la unión de la inducción y la deducción de lo de lo concreto al universal y de lo universal a lo concreto ese doble camino bueno pues así funciona la ciencia diría el adecuacionista yo cojo lo particular y género lo universal la hipótesis la teoría que explique lo particular lo que me aparece en una experiencia un experimento deduzco una serie de consecuencias si esta es la ley pues el planeta tiene que estar en tal posición en tal momento del día voy a ver qué pasa con los hechos los hechos corroboran la teoría si esa es la hipótesis y luego esa hipótesis se convierte en verdadera se convierte en teoría que los hechos no son como las deducciones que yo hago a partir de las hipótesis no no me desmienten la hipótesis pues eliminó la hipótesis y hago otra teoría otra hipótesis hasta ese camino lo inductivo particular a lo general y lo deductivo de lo general a lo particular es lo que hace el método científico en dos campos principalmente en el campo del experimento que son las ciencias naturales hacen experimentos para verificar para falsear en el campo de las ciencias naturales sería el experimento en el campo de las ciencias humanas sería la experiencia esa es la diferencia entre el experimento del laboratorio y la experiencia entonces en el campo de las ciencias naturales humanas pues es la experiencia del sociólogo la experiencia que tiene el antropólogo tiene que ir allí al campo a ver esas experiencias entonces a partir de ahí elaborar las hipótesis es el historicismo cien por cien esto es el historicismo musical es una cosa increíble el tocar con el instrumento de la época y con las técnicas de la época garantiza que la música se dé ya es la verdad musical es claro claro la adecua bueno pues aquí la correspondencia son de muchos tipos el de isaac israelí que coge santo tomás pues este es el clásico ¿no? que es una adecuación entre la cosa y el movimiento en realidad es una adecuación entre el entendimiento de que ha hecho la cosa que es dios y nuestro entendimiento y en realidad la adecuación que hay en santo tomás es la adecuación entre nuestro entendimiento y el entendimiento de dios ¿cómo? a través de la cosa del mundo pero la adecuación es entre dos modos de entender que es el divino y el humano claro bueno otro modo son el positivismo y Wittgenstein por ejemplo Wittgenstein dice el lenguaje lógico el primer Wittgenstein el lenguaje lógico reproduce los hechos entonces hay dos tipos de hechos hechos atómicos esto es así entonces hay proposiciones atómicas S es P por ejemplo sujeto verbo y predicado y hechos moleculares y entonces también hay proposiciones moleculares que ya son teorías sobre esos hechos y entonces lo único que tiene que hacer la filosofía dice Wittgenstein es ver es hacer un análisis lógico de ese lenguaje porque el lenguaje se adecua a la realidad se adecua se corresponde como el guante con la mano tiene la misma forma y entonces el problema de Wittgenstein es que dice si tiene la misma forma dice claro el problema es que lo que no se puede representar el lenguaje representa al mundo lo que no se puede representar es la forma de representación ese es el problema la relación entre el hecho y la cosa perdón entre el hecho y la proposición esa relación no se puede representar porque toda representación es de un hecho pero cuál es la representación del hecho que relaciona el hecho con la proposición eso es imposible entonces dice eso dice Wittgenstein es el terreno de la mística de lo que no se puede hablar hay que callarse es decir no se puede hablar del isomorfismo entonces entonces ¿de dónde vamos? así ¿no? bien bueno pues entonces claro aquí la adecuación es entre los sonidos y la partitura me envía a ser esa ¿no? sí, sí, sí lo que yo oigo y lo que leo ¿no? esa adecuación totalmente por ejemplo música popular la gente está cantando y entonces lo que puede hacer el lenguaje bien hecho es coger esas cosas depurarlas sacar la estructura entonces el músico de la música popular pues genera una forma de un lenguaje bien hecho que diga lo que está ahí de algún modo o cosas así ¿no? ¿no? bien lo que decías de rima voy si va por ahí no sé sí, sí bueno entonces nada el problema de esto lo que tú decías lo que hace esta gente es y pasear separar materia por un lado forma o luego las dos separadas intentar unirlas imposible imposible y entonces nosotros nos tenemos que remitir nos repitimos siempre a Platón porque Platón es el que establece la conexión entre el conocimiento y el ser entonces todos los textos socráticos empiezan ¿tú sabes algo? sí ¿qué? ¿de qué? ¿sabes algo? sí ¿de qué? porque si hay un saber si hay un entendimiento será de algo no puede haber entendimiento y si y al revés pasa lo mismo si hay algo ya tendrás un conocimiento de eso no está el ser puro independiente de todo conocimiento y el conocimiento independiente de todo ser es imposible esa correlación es necesaria entre la ontología y la noseología y ahí parte Platón la correlación entre la ontología y la noseología es necesaria tú no puedes hablar de algo que no existe en absoluto y ni puede existir algo sin que tengas un conocimiento de él claro es que sí es completamente imposible ¿no? esto es totalmente la explicación que hace bueno en la teoría circundaria de ejercicio-representación que el ejercicio tiene que estar vinculado siempre a otros ejercicios y otras representaciones y que las representaciones están vinculadas a otros ejercicios es decir son vinculaciones sin las cuales es imposible es imposible exactamente son ioganes operacionales y ahí viene la cuestión de la ciencia con las operaciones se sabe las operaciones pero se las neutraliza y ahí está la cuestión de los contextos determinantes y de las identidades sintéticas que es a donde queremos llegar o sea entonces tenemos que negar que exista ni un ser ni unos hechos puros ni un mundo exento ni nada de esto y tenemos que negar también que exista un entendimiento puro un alma un espíritu unas formas lingüísticas puras una lógica pura independientemente del ser de las cosas eso hay que negar las dos un segundo Luis fíjate si esto es importante la pregunta que nos hicisteis los alumnos esto la exposición tan preciosa que acaba de hacer ahora Luis Carlos es lo que está alrededor de todos los conservatorios el método inductivo el método deductivo y el método hipotético deductivo eso está por todos los lados y todos los libros de análisis que manejamos todos 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 son eso el análisis musical es eso la urline la idea punitaria el buscar la materia pura en Schenker por ejemplo cuando Schenker se comporta como descripcionista pero luego cuando empieza a desarrollarlo la teoría es la que cuenta que es la que dice si algo está malo está bien entonces el teoreticismo y el descripcionismo va jugando y luego lo más nocivo de todo que es el adecuacionismo y es lo que más predomina hoy en los conservatorios el intentar fabricar clones clones de cómo tocar una cosa a partir de realidades que tienen que ver con lo que lo que adecua la materia con la forma lo que lo que hace que entre como si fuera un guanto lo que te ha explicado y entonces esto lo que quiero ahora que entres ahí esto degenera totalmente la técnica la degenera totalmente hace que los músicos cada vez toquen más mal no saben solfear saben explicarte perfectamente un montón de teorías y de hipótesis y de tal pero no conocen no saben ejercitar la materia están fuera de la construcción entonces esto bueno pues entonces nada pues nada hay que negar todo esto incluso las formas positivistas más que quieren ser más realistas por ejemplo el utilitarismo inglés o es la utilidad la verdad está en la utilidad el pragmatismo norteamericano con Rorty o con con Dewey todo esto es el pragmatismo vamos a ver aquí la verdad es lo que funciona esto entonces dice joder esto es lo más positivo que hay más positivo que esto imposible porque la verdad está que funcione algo usted sabe algo sí demuéstrelos si no no le contrato entonces entonces así funciona no y usted quiere estudiar algo sí financiese por qué porque cuando sepa algo ganará dinero si no gana dinero usted es que lo que sabe no vale para nada entonces usted sabe música sí toque y ya está y que le paguen puede tocar muy bien pero si no le pagan como si nada es el utilitarismo y esto es una forma de adecuacionismo claro aquí la praxis se tiene que adecuar la verdad pragmática lo que hace el sujeto se tiene que adecuar a la praxis por ejemplo social política lo que sea al mundo en marcha al mundo de las empresas el mundo donde vives entonces esto pasa por ser el último grito en realismo ¿no? lo de Dewey el pragmatismo norteamericano hay que la educación es muy importante ¿por qué? porque tienes que perder la altura de los tiempos entonces que tu praxis que lo que tú sabes se realice en función adecuada con el medio donde se está desarrollando eso el medio político histórico y lo que sea entonces esto es otra forma de adecuacionismo que tienes que adecuar al mercado el mercado es el que manda entonces claro hombre pues pues muy bien desde luego si quieres ganar dinero sí ¿no? o sea pues tienes que adecuar al mercado pero que tenga que ver esto con la verdad es todo lo contrario vamos a ver entonces por lo que decías del circularismo porque aquí la cuestión es que sigue siendo la misma los conceptos son generales es que los conceptos son generales es que los números no los ve nadie un triángulo no lo ve nadie un triángulo no se ve se ve una representación de un triángulo es decir en otro plano entonces el concepto el concepto de número o el concepto de lo que sea cualquier concepto el concepto de edad media no lo ve nadie no se puede ver la edad media ¿a quién ve la edad media? entonces un concepto es una idea etcétera ¿no? las ideas los conceptos no se oyen bueno aquello que decía de los 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 el problema sigue siendo lo mismo ¿cuál conexión hay entre lo particular que son lo que trabajas con las manos es este lo otro este instrumento el otro instrumento tiene que trabajar con las manos con la boca entre lo particular y los conceptos generales esa vinculación sigue siendo la clave entonces el circularismo lo que dice es que es que lo particular ya está trabajado lo particular que va a ser de donde sale lo universal eso particular ya está trabajado técnicamente no nos viene dado no viene el ser dado ni los hechos dados sino que ya están tratados trabajados por las técnicas durante milenios y entonces el conocimiento ya está conceptualizado en función de esas técnicas es decir la relación entre lo ideográfico y lo nomotético entre lo particular y lo universal es que lo universal sale de lo particular y entonces la identificación de los particulares precisamente los contextos determinantes que es trabajar con cosas heterológicas distintas trabarlas entre sí lo que llamo una sinexión una sinexión es que la relación entre eso que está trabado sea necesaria entre términos alotéticos distintos unos de otros y por eso las técnicas son anatómicas porque tienes que coger cosas distintas y ensamblarlas de un modo y entonces lo que pasa con los contextos determinantes es que ese ensamblaje es de tal calibre tiene tal potencia que genera que genera unas categorías enteras generan identidades sintéticas es decir multitud de conexiones y de relaciones entre esos términos y lo análogo a los contextos determinados de las cienciencias sería este trabazón de sonidos que hace el que está tocando la obra es el melos la idea de melos la idea de la operación circular de términos musicales que hace el músico en acto cuando está equilibrando las diferencias con las conexiones y con las repeticiones y con las desigualdades las desigualdades ahí voy claro si esto lo aprendió de ti bueno entonces entonces yo en el libro de la técnica este lo que trataba de hacer es ver de cada ciencia pues cuál era el contexto determinante o los contextos determinantes de los que partía ese es lo que he tratado de ver porque bueno las técnicas pero no están diríamos no estaban tematizadas no estaban explicadas no estaban tratadas pero la tesis de bueno es esa yo creo evidente completa entonces Luis Carlos perdón tengo una pregunta de algo que me confunde creo que es algo que no no acabo de entender si la racionalidad de las técnicas es anatómica porque está haciendo estas inexiones entre términos alotéticos en qué se diferenciaría esta racionalidad de la de la inducción de la de la inducción o sea del ensayo hierro ahí voy ahí voy porque la inducción es pasar a lo general es pasar a lo universal vale 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 hay técnicas que lo hacen y otras no ah vale 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 esto es fundamental claro claro entonces ahí los contextos determinantes son yo creo que es la clave no por ejemplo voy a poner una serie de casos de casos donde entonces claro la materia y la forma están separadas nunca la materia ya siempre está conformada de algún modo no vamos a encontrar una materia pura 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 sin formas imposible tómica ni de ningún tipo y no vamos a encontrar una forma pura de ningún tipo tampoco toda forma es de una materia y toda materia tiene una forma además la cuestión es analizar esas relaciones de qué forma de qué manera las formas concatenan esas materias y ahí está la clave entre las ciencias las técnicas y cada una de las ciencias y cada una de las técnicas en eso consistirían es decir hay una conjugación que decimos entre materia y forma vamos a poner unos ejemplos porque aquí la clave es la ciencia los métodos de la ciencia la inducción no 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 es posible porque la matemática no induce nada la matemática ya parte de los conceptos la la deducción tampoco tampoco es posible porque siempre puedes encontrar algo que falsea algún día lo que da su propuesto la teoría el método hipotético y auditivo tampoco la 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 reinterpretación la la reministra todos estos métodos hermenéuticos que decía von rey lo que hay que hacer en las ciencias humanas es comprender no explicar explicar son las ciencias naturales lo que hacen las ciencias humanas el musicólogo es comprender lo que quería hacer el sujeto la comprensión no no la explicación es decir hay que ponerse en el lugar del otro en todas estas cuestiones sobre el sujeto y todo esto no o sea aquí la clave está en la conjugación de la materia y la forma entonces el problema fundamental que tienen las ciencias es que esta conjugación entre materia y forma cuando da con contextos determinantes neutraliza las operaciones que las han llegado a formar neutralizar quiere decir que el sujeto queda expulsado del campo el sujeto que es imprescindible para elaborar eso imprescindible porque eso no está en la naturaleza ni en el ambiente y tampoco en la cultura esas operaciones del sujeto son necesarias para elaborar esas cosas por ejemplo la materia tonal si es que es que eso es una construcción histórica no de los pitagóricos y todo demás todas escuelas pero esa construcción cuando se da es cuando y alcanza ciertas cotas alfa operatorias es en función de la definición de las operaciones de los sujetos que desaparecen del campo quedan neutralizadas por eso no puede ser un historiador no puede ser neutral tiene que tomar partido tiene que ser de izquierda o de derecha o lo que sea por franco o por la república o lo que sea y un sociólogo y un político y tiene que tomar partido que no puede ser neutral en cambio en las ciencias alfa operatorias cuando se da ese tipo de sinexiones necesarias ahí el operador queda neutralizado es neutral no afecta al campo y entonces eso es lo que llamamos dialéctica la dialéctica en este caso son los pasos al límite a través de los cuales se produce una convergencia entre cursos operatorios operatorios que necesitan las operaciones del sujeto pero esa convergencia expulsa a los sujetos si es fulanito, si es menganito, si es griego, si es lo que sea si es cojo, manco o si quiere esto o quiere lo otro queda completamente neutralizado expulsado de esos campos entonces vamos a poner unos ejemplos de estas identidades sintéticas aquí la clave es la construcción objetual es la clave de donde sale por ejemplo la termodinámica la máquina de vapor lo que hace Clausius Clausius si antes a Dicarnot es analizar la máquina de vapor la máquina de vapor es un horno entonces entonces cuando se forma la la el teorema sobre lo la ley de los gases ideales de y todos estos pues entonces lo que hacen es lo que hace esa ley es formalizar lo que está ocurriendo en la máquina de vapor y y y porque la máquina de vapor es el contexto que determina los términos con los que estás trabajando y entonces se dice el la presión por el volumen es igual a una constante por la temperatura más el número de moles que están implicados etcétera etcétera esa fórmula esa forma es la conjugación entre los términos materiales presión es una cosa material volumen es una cosa material temperatura es una cosa material son la materia misma entonces la forma lo que hace es anudar de un modo necesario esos términos que son la materia misma que está ahí en la máquina de vapor entonces ahora las fórmulas lo que nosotros llamamos identidades sintéticas es la representación en el plano del ejercicio de la máquina de vapor lo que de lo que es la construcción de la máquina de vapor y entonces ya sabemos ya podemos saber entonces cómo funciona la máquina de vapor y cómo funcionan todos los hornos que yo tengo la tesis de que es el contexto determinante de este campo de categorías termodinámicas pero lo mismo pasa con con la geometría y lo mismo para con todas las ciencias con todas tienen todas un campo operativo técnico del que salen el caso del primer el teorema de pitágoras el caso del teorema de pitágoras son dos tres mil años de construcciones con materiales y con triángulos y cuadrados y con áreas y volúmenes y tienes que estar trabajando con eso entonces llega pitágoras y formaliza no es el pitágoras el que lo formaliza pero si el que lo demuestra y lo aclides que es que en un triángulo por eso la suma de los carretos al cuadrado es igual a la hipotenusa hay trescientas y pico demostraciones es decir cursos operatorios distintos que llegan a la misma conclusión esa es esa es la clave cualquier curso operatorio si está bien hecho va a llegar a esa verdad el ejemplo que se pone el ejemplo que pone por ejemplo Pelayo es el de los es el de el área del círculo entonces un ejemplo que pone bueno en simple que me parece está en el primer volumen de la teoría de cierre ya hablan de la área del círculo sí tú tienes el área del círculo ese es el pi por r cuadrado y resulta que se puede hacer tiene dos cursos operatorios para demostrar lo mismo para llegar a la misma conclusión una identidad entre esos términos que es que una es a través de los triángulos inscritos que vas va reduciendo el área a través de un sumatorio y entonces esas 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 al final las áreas se convierten en los propios los propios radios del círculo y entonces a partir de que el círculo se descompone en esas áreas pues te da pi r cuadrado pero luego hay otra demostración por cursos operatorios distintos que es coger coronas a partir del centro coronas que se van ampliando el radio y va ampliando la corona que son no son triángulos en ese caso son rectángulos pero esa corona la pones recta son rectángulos entonces el sumatorio de esos rectángulos cuando llega al al círculo como tal no entonces te da el mismo el mismo área a través de pi r entonces esos dos cursos son obviamente distintos porque uno parte de triángulos y el otro parte de círculos concéntricos y una pregunta Carlos una pregunta entonces lo que lo que estás diciendo es que esos cursos operatorios son el ámbito de las técnicas no esos cursos operatorios ya son científicos el ámbito de las técnicas es el plano interior hasta los contextos determinantes pero 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 el salto el salto hasta los contextos determinantes la técnica anatómica dialéctica es necesario para llegar a ello claro 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 no tiene que salir de esos cursos operatorios efectivamente eso es eso es bueno pues entonces se forman esas antigualdades y etcétera el entonces aquí podemos poner muchos ejemplos y entonces criterios muchas identidades sintéticas mucha cientificidad muchas operaciones de los sujetos poca cientificidad sin campo hay muchas operaciones de los sujetos pues no puedes no puedes no puedes no están neutralizados no puedes no puedes tener verdades ¿de qué trata la historia? pues de lo que han hecho fulanito venganito el otro el otro el otro ¿qué tenemos los restos? sí pero los restos los tenemos que poblar de fantasmas porque los ha hecho alguien y entonces sin los sujetos operatorios que hacen esas cosas un escrito una carta una ley pues no podemos no podemos explicar esas propias cosas entonces el mundo de la historia tiene verdades no alfa operatorias no tiene tiene pero similitudes pues sí un grado de certeza altísimo pero pero cuando construyes unas cosas con otras ya la cosa cambia ya la cosa cambia ya la cosa cambia cuando hablas de la edad media pues ya tienes que involucrar una serie de factores que de operaciones de todo tipo y ya entonces la psicología cree que trata operaciones de los sujetos no tiene verdades prueba la ley de la gestal las operaciones que hace porque hace el ojo pero no sujeto claro la 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 el derecho tiene tiene verdades el derecho ni una ni media las leyes del derecho coge otro y las tira a la basura donde está la necesidad ningún lado entonces hay una graduación por esta operatoria no que decimos eh nosotros para entender esa graduación respecto de la verdad los grados de verdad que tiene una ciencia entonces aquí es donde están eh la materia tonal que decía Vicente en alfa 2-2 hay una serie de estructuras tonales que implican las operaciones de los sujetos pero entonces la materia tonal es el contexto de esas operaciones pero si las operaciones de los sujetos cuando tocan o cuando trabajan con esa materia tonal esa materia tonal tampoco es nada claro tiene que contar con esas operaciones entonces por eso creo que decía Vicente esto una pregunta esto Vicente tendría relación con lo que hablábamos de la relación entre el monocordio y el arco de caza por ejemplo si esto sería las técnicas anteriores a esa alfa 2-2 es decir que cuando el detenero tiraba la flecha y se oía bum y entonces eso claro claro es decir ahí estarían a través de técnicas técnicas heterogéneas estableciéndose una serie de estructuras que al paso de los siglos van a ir construyéndose claro pero para hacer compuestos musicales ya es otra cosa ahí ya no estamos en un plano científico sino que estamos en un plano análogo a la ciencia que es la segregación del sujeto pero por medio de lo que se está haciendo por medio del melos es decir que cuando tú estás tocando el piano yo estoy escuchando la construcción melopoyética y esa construcción melopoyética te segrega de algún modo pero te segrega desde un plano en el cual la resolución de todo el entrelajado va constituyéndose pero las operaciones son importantísimas por eso yo creo que el positivismo científico es el que ha arruinado la heterogeneidad de la técnica es decir que la técnica está en un punto totalmente muy mediocre cada vez se toca peor y no se solfea ni nada porque al sujeto operatorio lo han puesto en un plano digamos muy anticientífico es un plano el problema el problema Vicente es que desde el positivismo se ha entendido la técnica no como lo heterogeneo sino como lo mecánico ese es el problema eso es eso es y si si que no aporta nada en el fondo claro por eso por ejemplo todos los alemanes por ejemplo tipo bueno todos rechaz incluso incluso yo he incluso he llegado a leer que cuando le llegaban por ejemplo a backhouse o a alguno de estos profesores de piano al consultorio de berlín o lo que sea una persona que realmente fuera un virtuoso que tocara muy bien pues como ya tenían una especie de rechazo a que hubiera una especie a que hubiera un dominio heterogéneo de la materia porque como que porque ya desde la atalaya de ellos no podían no casaba la cosa es la representación por encima del ejercicio pero es lo que habéis estado diciendo las clases anteriores si ese ejercicio si ese ejercicio si esa técnica es meramente isológica entonces no vale nada no vale nada no 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 entonces aquí es donde vamos a ir ya para dejar paso a a a josechu que no para no liar bueno cuando me dejáis si yo si me permitís una pequeña cuestión que me ha llamado la atención antes y es que no sé si igual lo tenéis claro eh la conexión entre el historicismo y la fenomenología y la hermenéutica que 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 están hay una continuidad que que es clarísima el historicismo podemos decir que es diltei el que el que lo expresa de una forma pues perfectamente estructurada no y una de las ideas fundamentales es la idea de vivencia que es el primero que Erlebnis 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 es una idea de de este señor diltei que toda la hermenéutica del 19 que también ancla ancla con con los protestantes eso desde luego con la exégesis bíblica de Lutero y Melanchon sobre todo pero los discípulos bueno los seguidores de diltei lo que hacen es hacer biografías hacer historias de papas porque ellos entienden mucho mejor a los personajes históricos que los propios personajes históricos cuando hicieron las cosas que hicieron que es lo que luego vamos a tener pues en la hermenéutica posterior cuando la gente lee a Platón que es lo que hace Gadamer o lo que hace el mismo Heidegger y estas ideas de vivencia cuando Ortega se va a estudiar a Alemania con Husserl él la introduce la Erlenis y ahora ya te dejo hablar a ti introduce a Ortega como vivencia en español la conexión es esa lo que quería lo que quería recalcar José Chuc es muy importante que en una en una lección que hizo Luis Carlos con Don Gustavo Don Gustavo le habló de lo de la Erlenis y me acuerdo te acordarás Luis Carlos seguro resulta que Erlenis lo tradujo Ortega como vivencia pero está mal traducido porque el Er es Re es revivencia exacto la revivencia precisamente necesita una operación que es lo que tiene que ver con la repetición de las partes entonces al decir vivencia ya queda en un plano subjetivo puramente subjetivo no pero estos tipos se mueven en la subjetividad claro el revivir de Ranke cuando está hablando de San Pío V no es eso precisamente técnico sino que es puro idealismo es puro epogé es el tema de mañana del domingo ah vale claro bueno una cosita entonces ahora yo subo los alumnos quiero que antes de darle paso porque ahora luego voy a pasar al segundo capítulo de la lección pero espera que termine ah perdón 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 no 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 conclusión del asunto ¿no? sí 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 vamos a ver aquí la cuestión de la ciencia la verdad y las técnicas cuál es el primer analogado que hay que tener en cuenta la verdad cuál es el primer analogado para poder juzgar al resto entonces el primer analogado en este caso nosotros cogemos estos teoremas estas identidades sintéticas como modelo de conocimiento real seguro firme a partir de cual se pueden hacer las analogías y determinar qué posición ocupa cada cosa porque sin esto sin este primer analogado si el primer analogado lo ponemos en el ser de Heidegger estamos apañados o si el primer analogado lo ponemos donde sea en los hechos puros de los positivistas atómicos estamos apañados entonces aquí el primer analogado que cogemos nosotros son los hechos o sea estas identidades sintéticas que tienen algunas ciencias entonces de ahí sacamos las consecuencias para luego establecer la analogía por ejemplo en este caso con la música o con las artes en general del plano no seológico circularista donde nosotros estamos trabajando eso primero tiene que sacar como consecuencia que no existe la verdad universal que no hay una verdad absoluta ni hay una ciencia de las ciencias que eso es completamente imposible que eso es pura metafísica segunda que ni siquiera en cada ciencia hay cohesión entre las partes porque si la cohesión la coherencia la ponemos en estas fórmulas en estos teoremas hay ciencias que tienen múltiples teoremas con diferente grado de verdad y diferente entonces una ciencia es un campo pero puede tener muchos teoremas y muchas identidades sintéticas y no tiene por qué haber una identidad sintética de esas identidades sintéticas claro esto también es otro mito una ciencia se divide en muchas clases dice dice no es un sistema no es un sistema dice bueno que están arracimadas arracimadas estos 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 y utiliza la palabra glomerulo fíjate eh como en música claro bien claro para ver las diferencias que más hay diferencias que no es lo mismo una cosa que otra entonces la matemática perdón perdón lo que está arracimado son las identidades sintéticas quieres decir exactamente dentro de un campo determinado de una ciencia pero la ciencia también incluye sujetos incluye instrumentos incluye dinero incluye instituciones de todo tipo una ciencia es una institución en marcha entonces estas identidades sintéticas solo son teoremas que anudan el resto de cosas pero pueden ser muchos y la física tiene termodinámica mecánica etcétera etcétera entonces cada una de estas son cosas distintas la lingüística tiene fonética gramática son cosas distintas tienen leyes distintas entonces ni siquiera podemos encontrar una armonía un orden es diríamos alfa operatorio dentro de una ciencia no se puede claro no se puede otra el siguiente que las diferentes ciencias tienen diferentes campos y entre esos campos hay inconmensurabilidades las leyes son distintas y entonces lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la noxología es que hay codeterminación allí donde hay campos de ciencias entre partes de ellas pluralidad e inconmensurabilidad entre unas y otras y entonces de ahí es de donde tenemos que partir para analizar la música que 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 es la música entonces con qué trabaja con contextos determinantes que dan lugar a verdades alfa operatoria no con qué trabaja la música con contextos determinados concretos precisos pero estos contextos determinados estas 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 identidades a través de las cuales trabajamos estas identidades no tienen sinexiones no tienen relaciones necesarias entre ellas entonces de las ciencias podemos deducir que hay técnicas que conducen a ellas las ciencias diríamos que son el preámbulo de las ciencias que nos conduce a las ciencias hay técnicas que no conducen a ninguna ciencia la técnica del zapatero o la técnica de lo que sea a ninguna ciencia estricta en este sentido la alfa operatoria se agotan ahí y hay otras técnicas en este caso artes por la arquitectura y en concreto la música que están entre medias de la técnica que no hay en ningún lado que es la técnica del saber hacer algo concreto y que no tiene más desarrollo y las técnicas en este caso que dan lugar a las ciencias alfa operatorias y la principal yo creo que es la música entonces la música ¿cuál es la verdad de la música? la verdad de la música está en la composición ¿de qué? ¿de armonías completas? ¿de un mundo armónico? ¿no? porque eso no existe entonces ¿de qué? ¿de la mente? ¿de las formas puras? tampoco entonces ¿de la conexión? tampoco tampoco el entre la adecuación entonces ¿qué figura adopta ahí el músico? que tiene que hacer operaciones necesarias para que funcione el campo pero esas operaciones están dentro de una serie de estructuras tonales pues tiene que hacer lo que puede hacer en todo caso es trabajar con diferencias porque la coordinación y la armonía no está asegurada tiene que trabajar con diferencias y que están que son inconmensurables unas con otras que es lo que viene diciendo en los cursos Vicente que lo he oído yo tiene que saber de física para el auditorio para saber cómo se va a oír tiene que saber de técnicas para ver cómo funciona el instrumento y son cosas distintas y tiene que tiene que tiene que compaginar en lo concreto que es actualmente cómo va a tocar un montón de cosas heterogéneas distintas inconmensurables y que no van a seguir igual en este momento que en el siguiente no son isológicos no son repeticiones exactas no pueden serlo porque las variaciones entre unas cosas y otras no puedes adelantarlas por anticipado tienes que estar con ellas trabajando in situ en marcha en acto que es lo que decimos y entonces y la partitura es otra de esas cosas que tiene su propia estructura y tiene su propia técnica de composición etcétera entonces la música y la importancia que le damos a la música en este caso y que veía bueno también en ella es porque está a caballo entre las técnicas que no llevan a ningún lado que se agotan en la materia que trabajan y las ciencias que salen de las técnicas está ahí en medio funcionando entre unas y otras y de ahí su riqueza y de ahí su importancia en este caso respecto de las demás artes que yo creo que hay que reivindicar bueno pues yo lo que lo que puedo decir ahora es que chicos no vais a escuchar una exposición sobre música tan sistemática y tan riguroso como la que acaba de hacer yo estoy emocionado ahora mismo estoy emocionado porque esto no nos lo entiende nadie y a mí me llama la atención la yo me he dado cuenta que el grado de profundidad que hay en la heterogeneidad de campos que toca Luis Carlos y que está trabajando yo ahora mismo estoy emocionado mira esto nada más prueba una cosa y aquí voy a dar paso a a a a José Chu y es lo siguiente que estamos trabajando en un sistema que tritura y destroza toda la basura que hay en las universidades en los conservatorios es decir que el sistema que está manejando Luis Carlos ahora mismo derrumba todo lo que se os enseña en la universidad lo derrumba a ver que se enteren las universidades y que lo incorporen que lo incorporen hombre que es que esto es mucho más potente y esto que es más potente viene del pensamiento público español es es nuestro es un sistema nuestro es nuestro entonces ahora le voy a dar paso a a a a José Chu para después hacer preguntas porque yo creo que es la reivindicación de que nos hable de cómo surge la obra de Gustavo Bueno es decir Gustavo Bueno no es que nosotros lo 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 reivindiquemos como una especie de ídolo o como una secta no no todo lo contrario Gustavo Bueno para nosotros es el cruce de multiplísimos sujetos pero es lo que la capacidad de ordenación de ese material tiene tal fuerza que revoluciona totalmente el mundo del pensamiento es decir no no hay precedentes de esto pero por ningún lado y todos los todos los sistemas europeos y americanos etcétera todos quedan a la altura del betuma al lado de esto no somos no es no es no es que no es que yo sea el mejor filósofo no es eso si no tengo ningún mérito el mérito tiene que hay un sistema organizado que cuando nosotros que yo me dedico a estudiar música componer y estudio muchas horas de música inmediatamente cuando ves lo que estás haciendo desde ese sistema ordena de una manera que no hay precedentes es que no los hay no los hay entonces si vosotros queréis enseñar lo que hacéis enseñar lo que hacéis primeramente hay que operar con potencia eso es lo primero el sujeto operatorio creo que es lo primero que reivindica bueno el sujeto operatorio corpóreo y después para poder saber lo que estáis haciendo hay que ordenar las ideas y no no el método inductivo y el método deductivo y todas sus tonterías estas que enseñan esto hay que estudiarlo pero precisamente estudiarlo para ver que hay una ordenación ahora superior a esas que la envuelve la envuelve la envuelve la envuelve triturar cuando decimos triturar quiere decir que la parte que sea salvable de todo eso está incorporada al propio sistema está incorporada al sistema hay muchos tontos son tontos que cuando escucho lo mejor a luis carlos meterse con cántitos y dicen hombre es que se mete claro que se mete pero no habéis visto los conocimientos que tiene del asunto se mete porque precisamente lo que pueda ser salvable está ya disuelto en el sistema es decir estudiando materialismo filosófico se va estudiando lo bueno de todos los sistemas anteriores no tienes que irte a los otros para hacer un eclecticismo e ir ensamblando partes aquí no 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 si es que están en el propio materialismo filosófico entonces le doy paso a josechu para lo siguiente una pregunta perdón perdona cuando ruiz carlos ha dicho una cosa que que ha sido emocionante cuando ha dicho que los música que la música lo que tiene sobre todo son diferencias cuando ha hablado de tú hablas hablas mucho de la de la de la melopeya como la lo que va tejiendo en sinexiones estas partes diferentes no eso es y por qué tú crees yo a ver a ver cómo puedo hacer esta pregunta por qué tú crees que lo que más no crees que habría una relación entre el peligro de la de cocianismo es peligroso precisamente por lo que porque lo que hace es intentar o despreciar las habilidades para unir esas diferencias o decir que no las hay una de esas dos cosas eso es eso es yo su tal cual tal cual exactamente exactamente lo que hace es precisamente precisamente degrada el ámbito de las operaciones cuando 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 escuchamos a jorobicho y turbi lo 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 más permitidme la palabra para que lo más sublime lo más divino cuando tal arte divino como arte sustantivo lo más sustantivo que hay ahí es la melopeya que viene de sus operaciones de cómo maneja las diferencias de cómo está acentuando cómo está marcando precisamente no son relaciones de necesidad interna que quiere decir esto que tú ahora cuando tocas puede ser igual de divino y ser muy diferente porque está en acto es actualista y entonces está juntando los sonidos conforme son en acto a partir de tus operaciones y la resultante la resultancia del melos es lo que es sustantivo pero ese sustantivo no puede segregar al sujeto operatorio igual que en las ciencias está a medias yo creo que lo que me emocionaba mucho de lo que he dicho fijaros es lo de a medias es que está a medias entre lo que es la ciencia del zapatero el saber hacer y la técnica y precisamente la técnica que conduce a los contextos determinantes de las identidades sintéticas y entonces ese a medias hace que el pluralismo que hay alrededor de la música sea tan enorme que a la prueba me remitó la cantidad de fisonomías de mapas diferentes que hay en toda la historia y que unos tienen relaciones con otros pero avisa y cortes muchos cortes está lleno de cortes esto esto lo tienen que aprender porque esa mitificación de beethoven el gran dios de la música la partitura la partitura lo que hace es hacer miopes musicales nos quedamos cortos de miras porque no vemos que a través de la partitura y de las operaciones con la materia tonal nos deriva a otras partituras a otra materia tonal y a otras representaciones y otros ejercicios y precisamente este pluralismo viene del ejercicio de la materia tonal o sea viene del terreno hay que estar pisando el terreno a toda hora y yo creo que también lo que le gustaba bueno de la música era la analogía que había con la filosofía en el sentido de que la filosofía tampoco hay ningún cierre categorial no puede haberlo es decir que ahí hay un pluralismo enorme que además va transformándose porque dependiendo de cómo cambian los saberes es decir hoy en día hay una técnica de tocar el piano de la orquesta la orquesta y el piano en el siglo 13 no existían pero eso no quiere decir que no hubiera música pero la música tenía que manejar sobre esos digamos esas técnicas que eran distintas a las que hay hoy y tenía que ir haciendo los compuestos melopoyéticos con esto cuál es el primer analogado de la melopeya precisamente el solfeo el poder tejer el compás las desigualdades del compás con los intervalos y entonces esto porque cada vez se solfea menos se toca más mal y en cambio te pueden hacer una tesis doctoral de mil páginas sobre beethoven y sobre las veces que le dio la varicela pero si es que eso no es determinante para poder hacer música hombre y es la cuestión entonces bueno perdona yo alguna cosa si no no ahora sí que si claro pasamos a josé luís para que nos toque otro aspecto yo creo que es muy importante es ver nosotros estamos hablando y no tenemos ningún mérito el mérito lo tiene precisamente que pertenecemos a la cadena de esta cantidad desde el sistema del sistema filosófico y entonces quisiera josé luís que nos hablas un poco de cómo sé cómo se fue o sea el contexto en el cual se forma este sistema filosófico con esta potencia la figura de gustavo bueno y sobre todo la ontología del materialismo filosófico y que nos hablaras un poco de la fuente digamos sistemática del materialismo filosófico en su sentido de histórico nuclear de curso de curso hasta llegar a nosotros mismos y digamos y digamos pues pues la importancia de la figura de gustavo bueno para que los chicos se metan ahí bueno llevamos ya casi dos horas yo creo que voy a tener que ser un tanto breve voy a tratar de sintetizar lo que quería decir para no alargarlos mucho y supongo que dará pie a que conversemos claro contestando lo que acabas de proponerme yo creo que sí y doy unas unos grandes rasgos para que nos entendamos todos de dónde hasta el lío que llamamos materialismo filosófico luego en la conversación podemos entrar en detalles más concretos en parte tú ya has dicho por dónde quería empezar y voy a aprovechar una una algo que contaba bueno que era muy gracioso en otro contexto pero que se adecua perfectamente al por qué hay materialismo filosófico ahora y no lo hubo pues hace dos mil años no y lo que decía bueno es que ni siquiera dios puede crear un hombre a los 40 años es imposible es imposible porque la experiencia la tienes que tener tú tú tienes que desarrollar tus ideas a partir de haber hecho cosas con tus manos haber entendido lo que te rodea haber conocido las cosas no puedes nacer a los 40 años pues igual que el materialismo filosófico no podía surgir más que en el momento que ha surgido después de toda una trayectoria de pensamiento público español que es en lo que has incidido pero también pensando en todos los sistemas filosóficos que ha tenido que sobre todo contrarrestar voy a tratar de ir haciendo dos secuencias importantes porque podríamos clasificar los sistemas filosóficos a grandes rasgos en dos grupos los materialistas y los idealistas además esto también se lo oía bueno no me acuerdo en el momento tratando de decir esto es muy sencillo aquí o eres materialista o eres idealista y entonces podríamos empezar a explicar a partir de ahí pero sería muy difícil porque ya estaría todo emborronado porque estaría todo emborronado porque claro materialismo no es algo unívoco y idealismo tampoco ha habido muchos materialismos diferentes y hay muchos idealismos diferentes entonces vamos a ir voy a tratar de ir desgranando los idealismos que se han dado a lo largo de este curso que es la historia de la filosofía muy rápidamente y también los distintos materialismos que se han dado que son pues muy diferentes en muchos casos al nuestro y en algunos aspectos pues tienen muchas conexiones el materialismo filosófico por definición es un materialismo pluralista aunque también podríamos decir la idea de discontinuidad está implícita en el materialismo filosófico o la idea de heterogeneidad bueno yo en clase cuando a los alumnos me nombran cosas que acaban en dad les miro mal y les digo que me salen ronzas cuando me hablan de libertad igualdad y yo les he metido aquí dos dad pero voy a tratar de aclararlas a lo largo del discurso trataremos de aclarar que es esto de discontinuidad aunque supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis porque de esto ha hablado también Vicente y sois muy escudiosos pero vamos en esto estamos y en la cuestión de la heterogeneidad vamos a ver lo más importante en lo que me voy a centrar es que en la trayectoria que ha seguido el idealismo hasta llegar a lo que más choca con el materialismo filosófico lo que más choca con las discontinuidades que expresa el materialismo filosófico es el monismo el monismo al que ha abocado que el idealismo el idealismo desde que surgió la historia de la filosofía es muy corta es muy corta la historia de la técnica es muy larga larguísima empieza en el pleistoceno super no pero la historia de la filosofía no la historia de la filosofía empieza en Grecia empieza en Grecia y estos dejan de una serie de conceptos que han derivado de las técnicas también porque si no no habría ideas y bueno los presocráticos pues tienen una serie de ideas que vienen como os he dicho de las matemáticas la idea de totalidad la idea de unidad la idea de proporción la idea de armonía con estas ideas tratan de explicar lo que explicaba antes la religión la mitología estos señores estos primeros filósofos tienen una serie de ideas cada uno pues unas diferentes pero bueno más o menos manejan todos ellos pues el mismo paquete podríamos decir algunas surgen nuevas ¿no? pues Anaxágoras habla del nous que tendría mucho que ver con el futuro primer motor de Aristóteles pero bueno empezamos por los presocráticos y ya pero nos vamos a centrar ya mejor en los sistemas propiamente dicho por ejemplo el de Platón y el de Aristóteles y voy a hablar solo de las ideas que van a focalizar en ese monismo cuáles son las ideas que podemos reconocer en el sistema de Platón que de Platón luego hablaré cuando hablemos de materialismo ahora solo voy a hablar de estas otras ideas que van a continuar en el curso del idealismo pues ahí cuando Platón habla de mundo sensible pues estamos es una idea una idea fundamental en Platón Vicente lo nombra muchas veces el topos un momentito que esta quiere apagárseme y no le vamos a dejar vale vale cuando Platón habla de mundo sensible topos noetos ¿verdad? el mundo sensible lo que reconocemos con los sentidos el mundo inteligible que es lo que nosotros conocemos pues el mundo sensible es el topos eidetos aistetos aistetos como queráis ¿no? de aistesis sensaciones ¿verdad? en griego el topos noetos era el mundo inteligible que podemos conocer la palabra noesis la fenomenología está ahí perfectamente presente ¿no? bien y bueno estas dos ideas son fundamentales en Platón y en Aristóteles tenemos dos ideas muy similares también una pues que tendría que ver con el mundo sensible de Platón que sería el mundo corruptible el mundo de las sustancias la idea de sustancias es una idea fundamental en Aristóteles y esas sustancias que son las sustancias primeras los individuos están sujetos a corrupción esto es lo que llama Aristóteles el mundo sublar está debajo de la esfera de la luna por encima de la esfera de la luna ahí las sustancias ya no son corruptibles esas sustancias son eternas y eso es muy diferente esa idea y además diferente a estas dos ideas hay otra idea que es que se separa de esta que sería un tercer eje sin situar cualquier realidad que haya en la naturaleza que sería esta tercera idea diferente sería el motor primero el acto puro Dios bueno estas tres ideas luego van a pasar a la edad media y van a estar representadas en toda la filosofía medieval bueno tenemos que decir que los que las expresan también contundentemente son pues las escuelas helenísticas sobre todo cuando separan todo lo que podemos saber todo el saber está separado en tres grandes bloques y esto lo hace tanto Zenón de Citio que es el fundador de la escuela estoica como lo hace Epicuro ¿no? por un lado está lo que trata de la fisis de la naturaleza por otro lado está lo que trata de la lógica y por otro lado está lo que trata de la ética pues esas tres ideas que se estaban que estaban expresándose ya en los autores previos están ya ahí separando separando las cosas que hay en el mundo de una forma pues más o menos drástica en parte estas tres ideas van a ser ejes vertebradores para poder pues conocer todo lo que nos rodea son más adelante les llamarán a estas ideas ideas fundamentales de la metafísica bueno pues estas ideas también están pues en en Santo Tomás por ejemplo si cogemos la suma teológica de Santo Tomás pues tenemos desde el artículo primero hasta el artículo 74 me parece pues cuando se habla de Dios del 75 hasta el ciento y poco cuando se habla del hombre del hombre que sería pues el espíritu el alma también la idea de hombre es la idea de alma y de la 103 en adelante pues sería pues la idea del mundo la idea del mundo se van centrando estas ideas se van consolidando y cuando empieza la época moderna van a tener una definición perfecta en los autores en los autores pues que hemos que conocéis perfectamente ¿no? Descartes, Wolff, Kant todos estos autores van a vertebrar su sistema en estas ideas fundamentales que son las ideas de la metafísica así por ejemplo si cogemos a Descartes Descartes está nombrando estas tres ideas estas tres ideas y habla de la idea de Dios que es una idea innata la idea de extensión que es la idea del mundo y la primera idea de todos que es la idea de cojito que es el pensamiento por cierto aquí ya podemos decir que el monismo se plasma de una forma perfectamente clara porque para que haya idea de Dios y haya idea de mundo de extensión que es como lo llama él lo primero que tiene que ver es el cojito y el cojito es el que está pensando estas ideas o sea podríamos vemos reducido el trialismo o el dualismo cartesiano a un puro monismo perfectamente expresado en la duda metódica de las meditaciones metafísicas de Descartes bien en Hume también vemos estas ideas aunque aunque para negarlas Hume es un personaje bastante fundamental aquí porque el paso de Descartes a Kant es previo es preciso que la crítica que hace Hume de estas ideas de la metafísica pues se ve ¿no? porque Kant tratará de salvar la papeleta en la que Hume pues pone a las ideas de la metafísica Hume dice que no podemos conocer a Dios que no podemos conocer el mundo y que no se puede conocer pues el mundo ni Dios ni el alma ¿por qué? pues porque como como tenemos que tener tenemos que verlo tenemos que ver los datos que hay en el exterior para hacernos para que se grave la idea en nuestra cabeza pues como no lo podemos ver pues pues no hay ni Dios ni alma ni mundo este es el escepticismo de Hume que seguro que que lo conocéis pero y disculpadme que os lo tenga que decir porque a lo que vamos a ir es a la idea de monismo que está en el siglo XIX que es la fundamental Hume incluso va a dudar de las sustancias y yo estoy mirando una silla aquí estoy viendo un montón de datos que por aquí es plana por aquí es curva es verde es amarilla ¿eh? y cuando digo silla es porque hago una unidad ¿eh? una unidad pero dentro de mí es la idea de silla fuera no sé lo que hay un cúmulo de datos un cúmulo de datos un cúmulo de datos y por tanto no puedo decir nada tampoco no podía decir nada de las ideas de la metafísica pero tampoco puedo decir nada de las cosas particulares que hay en una de las ideas de la metafísica en esa totalización que era el mundo nada puedo decir de la sustancia bien cuando llega Kant pues una de las cosas que va a expresar Kant es solventar estas cuestiones a las que había abocado Hume ¿eh? Kant lo que va a decir teniendo en consideración las enseñanzas de Descartes es que eso que está ahí fuera y de lo que ha dudado Hume pues no hay que dudar porque está ahí fuera lo que hace falta para que yo pueda conocerlo es imprimir desde mi desde el yo pensante ¿eh? desde el sujeto ¿eh? el sujeto trascendental imprimir las ideas las formas del espacio y el tiempo en esos datos que están ahí fuera y entonces hacer eso que era duda para Hume hacerlo objetos de conocimiento entonces Kant ya pues en Kant pues salva la papeleta salva la papeleta y volvemos a tener las ideas de la metafísica presentes no en las ciencias porque él las va a situar en el lugar pues que tiene que ver con la praxis pero bueno es lo mismo el caso es que recupera las ideas de la metafísica que es a lo que a lo que quiero ir seguimos teniendo tres ideas de la metafísica la idea de Dios la idea de mundo y la idea de alma estas tres ideas de la metafísica en el siglo XIX van a desaparecer van a dejar de ser tres van a dejar de ser tres igual que había hecho ya Descartes sin hacerlo estas ideas van van a quedarse en una sola en una sola una sola que va a explicar pues todas las cosas que nos rodean cómo va a pasar esto bueno de entrada Hegel reduce todo al espíritu a a a a Hegel dice que el espíritu finito y el espíritu infinito que era la rescojita el pensamiento de Descartes y Dios es 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 solo uno es solo pensamiento y en ese pensamiento la negación de ese pensamiento será la naturaleza un proceso dialéctico pero que la única realidad que hay es el espíritu absoluto o sea el monismo está expresado en la filosofía de Hegel este monismo eh va a ser el que va a pasar tanto a la filosofía como a todos las los desarrollos que se van a dar en la ciencia del siglo XIX el positivismo es un desarrollo que hace Comte pero que no tiene que ver directamente con los desarrollos de la ciencia dura del siglo XIX perdón Comte es el padre de la sociología y considera que la ciencia es importantísima pero es mucho más importante para Comte el orden el orden de la sociedad ¿no? orden y progreso lo que pone en la bandera de Brasil ¿no? por lo menos por el fútbol lo conocemos ¿verdad? que hay orden hay progreso el progreso que ya está implicado por la ciencia pues si hay una serie de sacerdotes sociales que son los que ordenan estos saberes para aprovecharlos en la sociedad pues entonces cada vez iremos a mejor lo que pasa es que los desarrollos científicos están un tanto coartados ¿no? con este sociologismo de Comte aun con todo lo que va a pasar es que la ciencia va a cobrar Dios y en el siglo XIX va a darse la explosión la explosión la física ya se ha consolidado se ha consolidado la química y se va a consolidar la biología bien ¿qué es lo que sucede también paralelamente? ¿no? el paso de la edad media la época moderna es la desaparición de la idea de Dios como expresión del conocimiento que puedan tener los hombres ¿no? esto es lo que bueno ha llamado el giro antropológico y estamos en este giro antropológico ahora son los hombres los que conocen las cosas a lo que voy como la idea fundamental que ahora va a ser importante mientras que en Hegel era la idea de Dios porque el espíritu absoluto es Dios para Hegel sin embargo la ciencia del XIX lo que va la idea fundamental va a ser la idea de naturaleza la idea de materia lo que importa es conocer la naturaleza conocer la materia e incluso el pensamiento va a ser fruto de la materia esto lo va a decir tanto el materialismo los materialismos de la ciencia como el materialismo histórico de Carlos Marx Carlos Marx también es un sociólogo y aunque no es matemático ni es físico ni es tal él también va a expresar que la inteligencia o sea en un momento determinado de la materia surgirá la inteligencia bueno algo muy parecido lo que dirá Hegel a finales del siglo XIX pero bueno ya no me quiero adelantar el positivismo cientificista del siglo XIX es un monismo ¿por qué? pues porque la única idea la única idea que está funcionando y es una idea metafísica es la idea de naturaleza la idea de naturaleza la idea de naturaleza vista desde la física la idea de naturaleza vista desde la química o la idea de naturaleza vista desde la biología la idea de naturaleza vista desde la física pues por ejemplo con Einstein a principios del siglo XX vendrá a expresar que todo se puede explicar por la física todas las leyes se podrán unificar y ahí el mismo Einstein expresa una metáfora con un piano precisamente las leyes al final las podremos controlar todas las tendremos como en un teclado y entonces el hombre podrá tocar el teclado ese piano ¿eh? porque al tocar ese piano eso será como el conocimiento de toda la naturaleza edificación de la ciencia a partir de la física en química pasará más o menos lo mismo ¿no? hay una reducción de todas las cosas que en la realidad todo lo que puede haber a química es algo que expresaban pues químicos como Cedero Ochoa esta anécdota la cuenta muchas veces de Gustavo Bueno ¿no? que conversando con él le dijo que todo es química y entonces bueno pues le pudo un brete que creo que bueno el mismo Bueno decía que no le entendió ¿no? le dijo que y en este libro lo que enlaza la P y la O es un enlace iónico covalente y pues la conversación se quedó ahí sin poder aclararse lo que decía uno o el otro en biología pasa lo mismo ¿no? en un momento determinado los seres vivos que están hechos de materia surgió la razón el salto a la razón que luego dirá Taylor de Chardin ¿no? por ejemplo hay un texto muy famoso bueno muy famoso no no es muy famoso porque nadie lee a Heckel todavía que ahí explica cómo surge el pensamiento en la materia el texto se llama la perigénesis de las plastídulas ¿no? la tesis de Heckel que luego se repetirá por Oparín por ejemplo en Rusia y se sigue manteniendo ¿eh? todos están tratando de buscar el surgimiento de la vida a partir de la materia inerte ¿no? pero lo que explica Heckel ahí es que en un momento determinado los compuestos de carbono por las propiedades como las propiedades hidrométricas que tiene el carbono pues harán que en un momento determinado el carbono por esos movimientos que tiene pues entonces surja el alma entonces las células tienen el alma y el cuerpo es como una ciudad como un estado ¿eh? esto ya lo había comentado Virho y se aprovecha ¿no? de lo que había dicho Virho pero bueno ahí surge el espíritu surge de la materia bien este es el monismo el monismo que está imperando en el siglo XX y en el siglo XXI ¿eh? es el monismo de la ciencia ahora incluso un asesino en serie se puede explicar que es malo porque si le haces un escáner al cerebro se ven los santos químicos y el calor que hay en el cerebro o sea todo se explica por la materia ¿eh? esto es la idea de monismo ¿a qué nos estamos enfrentando? desde el material filosófico si estamos hablando del ámbito de la ciencia pues de monismo o si estamos en el ámbito de la filosofía otro monismo que tenemos frente a nosotros es el monismo del sujeto que de esto hablaremos en la clase cuando hablemos del idealismo alemán en el que se fundamenta el fundamentalismo democrático fundamentalismo democrático tiene pues la idea de ese sujeto de derecho que es otro modo de monismo en este caso ya no material ¿no? este monismo enlazaría con el monismo kantiano sujeto trascendente esta es la trayectoria que nos ha llevado al monismo desde los idealismos originarios ¿eh? de 2.400 años hasta aquí paralelamente está la historia del materialismo voy a hacerla más rápido esta ¿no? a grandes rasgos el primer materialismo expresado el de los atomistas ¿eh? leucipo demócrito que luego tendrá pues a lo largo de la historia pues volverá recurrentemente a salir ¿no? recurrentemente en epicuro recurrentemente en discípulos de epicuro como Tito Lucrecio Caro y ese materialismo pues surgirá también en la época moderna pues pues con los materialistas que beberán también de Descartes ¿no? pues como el varón Dolva como la Metri el mecanicismo de Descartes la explicación del mundo mediante leyes mecánicas ¿eh? va a tener va a conectar en este caso con este otro materialismo con este otro materialismo que será el el que va en paralelo y que se relaciona mucho con lo anterior ¿verdad? bueno pero volviendo para atrás la idea del materialismo del materialismo filosófico como hemos dicho al principio tiene como definición o como idea más importante pues las ideas de discontinuidad o de pluralidad bien pues estas ideas de discontinuidad y de pluralidad están ya implícitas en la filosofía de Platón ¿eh? cuando Platón en el político ¿eh? nos habla de que todo no puede estar conectado con todo o que nada no puede estar conectado con nada es la famosa idea de Simploqué el materialismo filosófico defiende precisamente este pluralismo estas discontinuidades fundamentadas en lo que en la idea de Simploqué expresada por Platón en estos textos ya de pues de 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 Sí, quizá, porque Platón tendría ya 60 o 70 años cuando expresó estas ideas, lo cual no quiere decir que no dijera cosas muy similares ya incluso cuando nos está narrando el mito de la caverna. En el mito de la caverna también podríamos ver algunas trazas de lo que luego va a decir el político y el científico. La defensa de esta pluralidad, de esta multiplicidad, el mundo no puede estar conectado con todo sino que tiene que haber desconexiones. Estas desconexiones, por ejemplo, las que están en la filosofía de Platón, van a estar presentes en la historia de la filosofía en el ideario del cristianismo, en la teología cristiana. Podría haber sido de otra manera, porque si la teología cristiana hubiera vivido como la teología musulmana de escuelas aristotélicas, la batalla que se dio no se hubiera dado. ¿A qué me refiero? En los primeros años de expresión de las ideas teológicas y filosóficas del cristianismo, pues se va expresando precisamente este pluralismo frente al monismo. El monismo que ya estaba expresado en las ideas del obispo Arrio. El obispo Arrio, si Dios es el que crea todas las cosas, cuando Dios estaba solo y además conocía todas las cosas, pues ya estaba todo en Dios. O sea, todo estaba ya en Dios antes de que hiciera la creación. Esas ideas monistas derivan en parte, pues bueno, indirectamente, ¿no? De las enseñanzas de Aristóteles, el mismo bueno decía que Mahoma se había formado en una escuela nestoriana, las escuelas nestorianas eran escuelas donde se enseñaban las ideas de Aristóteles, en la zona de Oriente Medio. Bueno, pues estas ideas, por favor, entonces, si Dios es uno solo y origen de todo, pues entonces ya no es un diostrino, que es lo que defiende el cristianismo. El cristianismo está teniendo una pluralidad, una pluralidad que además está, que no se pueden reducir unas a otras. Está el Padre, el Hijo y está el Espíritu Santo. Y además, el Hijo es un cuerpo, es materia, es un materialismo al estilo del atomismo, también es un materialismo grosero, pero materialismo también. Bueno, pues este pluralismo va a estar a lo largo de toda la escolástica medieval y también de la moderna, ¿no? El mismo, los escolásticos españoles están defendiéndose, están peleando intelectualmente contra las ideas monistas derivadas, pues, de la filosofía alemana, bueno, también hablaremos quizá dentro de dos clases, desde ese sano pluralismo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que los escolásticos españoles del XIX, pues, están peleándose con los krausistas, ¿eh? Están diciendo cosas muy parecidas a las que decía Kant, ¿eh? Bien. Bueno, pues, ¿cómo tenemos materialismo filosófico? Pues tenemos materialismo filosófico porque, a mediados, en la segunda parte del siglo XX, y después de que colapsara el idealismo, podemos decir que el cientificismo del siglo XIX, que se consolida en el XX, obviamente, cuando trata de reducir todo el saber a matemáticas, que es lo que hace la concepción heredada, ¿eh? Y después, cuando eso se ve que no se puede hacer, no se puede reducir todo el saber a deducción, ¿eh? Y, posteriormente, cuando se trata de hacer esa reducción a la lógica, y se ve también como inviable, pero, claro, ahí, en esto que tratan de hacer estos filósofos de la ciencia, ¿no? Estos, sobre todo, alemanes, ingleses, ¿eh? Que tratan de dar explicaciones, que todo se puede reducir a un lenguaje científico y anulan la metafísica, es una especie de terrorismo intelectual, ¿no? Ahí está, la filosofía idealista queda totalmente descabalada, ¿eh? En los años 20, 30 del siglo XX. ¿Por qué? Pues por la crítica de los que tratan de reducir todo al lenguaje matemático y al lenguaje de la lógica. Cosa que, como hierran, porque tampoco se puede reducir todo, no se puede todo explicar con la deducción lógica. Es lo que viene a decir Godel con su famoso teorema, ¿no? No podemos reducir toda la lógica. Bueno, el idealismo no hace nada, ya no sale ningún sistema. Después de esa crítica ceros, que se hace desde la filosofía de la ciencia, no hay ningún sistema idealista potente, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Tenemos, pues, lo que ha derivado la fenomenología, ¿eh? O la hermenéutica. ¿Qué tenemos? El pensamiento débil, ¿eh? El pensamiento posthermenéutico de Deleuze, de Foucault. O tenemos la filosofía analítica inglesa, que quieren decir que la filosofía es lenguaje. O sea, no hay ninguna filosofía potente que haya continuado el idealismo de 2.400 años. Pero, sin embargo, hay un sistema potentísimo que incluso da razón de ser de qué es la ciencia, de qué es la ciencia sea ciencia dura, sea ciencia humana, sea técnica. Y ese nuevo sistema pluralista es el sistema filosófico que inaugura Gustavo Bueno en la segunda mitad del siglo XX. Y creo que me he enrollado mucho, ¿no? Al final me he alargado mucho. Quería hacerlo más corto, pero aquí me quedo. Muy bien. Yo creo que estas dos exposiciones son muy complementarias y muy ricas. Es una lección para estar viéndola cuanto más mejor. Pero serían buenas algunas preguntas, chicos, algunas preguntas que hagáis. Pues, bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué ha existido esa tendencia al monismo? ¿Por qué necesitamos tratar de entender el mundo a base de la descomposición, de estructurar, de categorizar y luego a explicar algo como que expliquen todas las cosas? Como, por ejemplo, en ciencia ahora se habla de la teoría del todo. Ahora con, ¿cómo se llama esta nueva rama de la ciencia? Que explica lo pequeño. Neurociencia. Sí, no, pero ahí... La teoría de cuerdas. Sí, eso es, eso es. Entonces, es una naturaleza del ser humano, pero ahora con el materialismo filosófico vemos que el pluralismo es un sistema mucho más potente. Entonces, ¿cómo es que se podría...? O sea, es una pregunta que lanzo al aire. ¿Por qué existe esa tendencia a descomponer y luego a volver a juntar para tratar de encontrar esa cosa singular que explique todo? Hombre, lo de romper y juntar, si no se rompiera y se juntara, no conoceríamos nada. Lo fundamental para conocer es destruir, que es lo que han dicho Luis Carlos y Vicente, ¿no? O sea, los primeros que empezaron a entender lo que le rodeaba, el mapamundi que tenía un pitecántropo, bueno, no, un pitecántropo no, un cromañón, un cromañón, pues era un mapamundi muy pequeñito, ¿no? Pues tenía que saber dónde estaba el agua para beber, dónde estaba el oso para huir, dónde estaba la comida, las vallas, y con esos conocimientos, con los primeros, pues ya tenía bastante, tenía bastante para mantenerse vivo, que es lo importante, lo importante es mantenerte vivo. Aquí está ya funcionando la filosofía teórica y la práctica a la vez, en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué la filosofía teórica? Porque cada vez se fue ampliando más ese mundo y empezaron a transformar mediante ese romper, romper piedras, o afilar huesos, rompiendo cosas, empezaron a ampliar las posibilidades de ese mundo que tenían a su alrededor, ese mundo de conocimiento. Bueno, pues, ¿qué estoy diciendo? Pues en parte lo que estoy repitiendo más o menos lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El saber técnico, de ahí derivarán los saberes científicos y los saberes filosóficos. ¿En qué momento determinado alguien trató de explicar por qué todo viene de una sola cosa? Pues las únicas referencias que tenemos son los textos de los presocráticos. No tenemos otros previos, ¿no? Y ahí algunos presocráticos trataban de expresar precisamente que todo lo que es múltiple, todo una idea matemática, ¿no? Porque la multiplicidad es una idea matemática, ¿no? Todo lo que es múltiple, pues entonces deriva de lo que es uno. O sea, están tratando de dar explicación de lo que se mueve, de lo que cambia. Y entonces, ¿y qué es lo que no cambia? Porque igual para que cambie algo antes ha tenido que estar quieto. Pues lo uno, lo uno no cambia, ¿no? Que es lo que vino a decir Parménides, ¿no? O sea, desde el principio de la filosofía tenemos esta tendencia. ¿Por qué? Pues no lo sé. El caso es que está ahí. ¿De acuerdo? Bueno, igual es porque es la única, la única, la forma en que se ha desarrollado la filosofía en Occidente. Pero es que fuera de Occidente, pues... Yo tengo una formulación. ¿Hagas un poco? A ver, a ver, a ver. Yo tengo una formulación, a ver. A ver si vale. Que con lo que decía José Chu. Que, ¿por qué hay esa tendencia? Porque deriva del choque. Deriva del choque entre unas técnicas y otras. Entre unos grupos y otros grupos. En la medida en que... ¿Es una tendencia del ser humano? No. El ser humano no existe. Es una tendencia fruto de la confluencia, del choque entre técnicas, grupos humanos, unos en función de otros, por cuestiones de dominio y por cuestiones de englobar al resto. Por cuestiones de supervivencia. O sea, no es una tendencia del ser humano que esté en su mente o es su voluntad de querer conocerlo todo, o que quiere o que no quiere. No, 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 se trata de eso. Es una necesidad interna a la propia confluencia entre grupos humanos distintos, con técnicas distintas, que están luchando por la vida. Y entonces, el imperialismo que sale de ahí, es decir, la necesidad de controlar otros grupos, a partir de técnicas concretas, de técnicas de acuñación de moneda, de armas, de lo que sea, de control de poblaciones, esas técnicas te llevan a querer conmensurar el resto. Obligatoriamente, tienes que hacerte una idea del resto. Lo había leído en tu libro, lo había leído en tu libro y ya no lo he dicho. Entonces, no es que sea una tendencia del ser humano, es que es una necesidad práctica de los propios grupos humanos a la hora de hacerse con el mundo. Y entonces, esa necesidad lleva a hacerse ideas generales del conjunto de cosas. ¿Desde dónde? Desde las cosas que controlan, que son las técnicas y las ciencias. Desde ahí generan toda una nematología que trata de ser lo más potente posible y por eso se generan estas ideas, estas totalizaciones. Entonces, la ciencia es muy importante, claro, porque la ciencia es lo que mejor controla el mundo y lo que más potencia nos da. Entonces, claro, desde las ciencias es evidente y los imperios luchan en función de la ciencia, ganan o pierden las guerras de la tecnología. Entonces, claro, esos imperios generan... Tienen obligatoriamente que hacerse caso del resto de partes de la realidad. Entonces, el ideal de ese resto es la unidad total y el conocimiento total. Es una necesidad práctica interna, el propio desarrollo histórico. Me parece a mí... No se podrá llegar nunca a esa unidad. En esa dialéctica del imperio... Esa es la tesis nuestra. Esa es nuestra tesis, precisamente. Siempre está la dialéctica ahí. Ahí y ahí. Que por eso se puede justificar que, pues como este sistema, ¿no?, que ahora impera en las universidades, en los conservatorios, es un sistema en el fondo potente porque, bueno, a base de su adecuacionismo, que es lo que hemos explicado, ha llegado mucha gente y, por lo tanto, controla una gran masa de sociedad, ¿no? Y, bueno, por eso es un grupo tan reducido y desde nuestro punto de vista es mucho más complicado. No, no, esto... No, fíjate, la razón realmente, me la contestó una vez Luis hace poco, tendría que ver con la industria. Con la industria. ¿Te acuerdas, Luis Carlos, que hablamos esto? Sí. Sí, yo creo que es la industria, es la potencia de la implantación política de las ideas filosóficas. Sí, sí, no son las ideas las que tienen fuerza para imponerse ni implantarse, muchísimo menos. Las ideas... Bueno, mañana, hay que decir, el domingo, cuando sea, hablaremos de este asunto de las ideas, porque normalmente las ideas se entienden como ideas de los sujetos. Entonces, ¿por qué se va a implantar lo que nosotros pensamos y no lo que piensa cualquier otro? Lo normal es que, al revés, te hagan el ostracismo y no te haga caso ni Dios, ¿no? No son las ideas las que tienen fuerza por sí mismas, sino, al revés, son las técnicas y las ciencias y las partes y la gente que controla el mundo los que llevan implícito unos sistemas de ideas o otros. En este caso, la revolución industrial inglesa y norteamericana, que es la que impera todos estos dos siglos, pues son los que se han impuesto, pero a base de la guerra y a base de... O sea, nosotros no creemos en ningún armonismo ni que las ideas se impongan por sí mismas porque me han convencido. No, 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 las ideas funcionan alrededor de estos núcleos de poder que son las que las imponen y las que las venden y las que te las meten... El individualismo, todas las ideas norteamericanas y ahora mismo son las que imperan y se acabó. Y entonces, es puro imperialismo. Pero en ese sentido, yo tengo una pregunta, Luis Carlos, ¿por qué la implantación del idealismo alemán, la implantación política, ha tenido tanta potencia cuando no ha habido realmente nunca un imperio alemán? Sí, pero la ciencia sí, ¿eh? Toda la ciencia del XIX, la ciencia del XIX es alemana, ¿eh? La coordinación en las universidades alemanas con Humboldt y todo esto es alrededor de las técnicas, ¿eh? Y ese fue su gran acierto. La universidad alemana se funcionó alrededor de las técnicas y alrededor de las ciencias. Y ya, y Birkhoff, y todo, bueno, en fin, toda la física sale de ahí. Y la biología, etc. Incluso se podría... El que nombró antes, el que nombró antes, Heckel, Heckel va a ser el fundador de la Liga Monista, el que va a tratar de defender la idea, esa idea que hemos dicho antes, de que eso todo es materia, pero a partir de la biología, la biología que se va a consolidar justo en el año 1900. Pero se podría entender que la implantación política del idealismo animal, del idealismo animal alemán, perdón, animal, digo, alemán, laus, laus, es a escala imperial realmente ocurre en la Unión Soviética en la medida en que el diamante es una especie de pluralismo monista. Sí, sí, sí. Digo, de un monismo además muy continuista. Se podría entender porque Marx, digo, Marx era alemán, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Filosofía alemana, sí. Yo creo que ha sido así, como dices tú. El Imperio Soviético es un resultado de la filosofía alemana. Así, lo has dicho tú. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, tú lo dijiste tú también, Luis Carlos, hace un par de años en la Fundación. Pero vamos, de estas cosas tenemos que hablar el viernes, ¿verdad? Nos estamos metiendo... Pero es que hay muchas otras ideas que han salido de Alemania y del contexto alemán de la Ilustración y francés... Porque franceses y alemanes han estado siempre juntos, ¿eh? En guerra, pero juntos siempre. Derechos humanos, los derechos humanos. Claro, claro. La idea de nación se ha impuesto completamente en todo el mundo. La idea de cultura se ha impuesto en todo el mundo. Es decir, la implantación de la filosofía... Bien. El estado de cultura. El estado de cultura es fichte. Lo que estamos sufriendo nosotros aquí en España ahora mismo... Con el nacionalismo, sí, sí. Con el nacionalismo... Pero la pregunta que siempre he tenido es que es la que reformulo de otra forma. ¿Por qué esa idea esencialista del nacionalismo de fichte tiene más éxito en España que en Alemania incluso? Donde no se podría concebir que Baviera realmente pensara en su propio autogobierno, ¿no? Entonces... Porque se han aplicado. Se han aplicado unas ideas que tenían razón de ser en el contexto político alemán de finales del XVIII se traspasaron por unos iluminados españoles en el siglo XX. Ortega. Entre Ortega. O sea, Chú. ¿Qué? Pero la razón... La razón es histórico-política. Es que el imperio alemán nace a la vez que cae el imperio español. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que esas ideas van contra España. Y entonces cuando se implantan en España la destruyen. La destruyen por dentro. Es que son papanatas. Son papanatas. Ha caído el imperio español y lo primero que hace Krauss es irse a Alemania para traerse el modo de pensar alemán de un alemán, de un idealista. Sigue cayendo el imperio. O sea, el imperio es lo que queda. Nada. Y en el siglo XX se va a Ortega otra vez a Alemania a traerse todas las ideas alemánias. ¿Por qué? Porque están triunfando. Pero... Da igual que fracase Hitler. Ortega sigue en el 47 sigue hablando de... Y han perdido Stalingrado. Sigue hablando de la importancia de Alemania que es la esencia de Europa y por ahí. Venga, venga y dale que te pego. Pero las ideas... Sí. Las ideas nacionalistas... Está en plena potencia. Los ensayos del nacionalista de Fichte eran en una Alemania que tenía que unificarse. Pero es que España ya está unificada. Lo que ha hecho al traer esas ideas... Esas ideas... Es adaptarse a la nación en vivo. A la nación en vivo. Exacto. De lo que estaba unido hacer confederaciones... Eso es curioso porque todos estos festivales nacionalistas del siglo XIX tipo el Hambach y todos estos festivales nacionalistas del siglo XIX en Alemania eran sobre todo festivales de unificación. No de... De Landers, los Landers que se tenían que... Una pregunta yo a Vicente y a Luis Carlos que tiene que ver con la retórica. ¿Se podría entender la historia de la institución de la retórica grecolatina clásica como un compendio de técnicas? Un compendio de técnicas análogas análogas a lo que has dicho de crear sinexiones entre partes desiguales y si se entiende así entonces habría que distinguir... Si se entiende así que no lo sé lo pregunto también pero tomando esto como principio se podría distinguir la recuperación que se hace en el histericismo musical de la retórica por ejemplo con Harnoncourt por ejemplo un poco para ir en contra de esa especie de olización evidente que se ve en los conservatorios donde todo está isologizado todos los tiempos del compás es igual entonces crean una especie de falsa dicotomía entre lo estructural que llaman ellos y lo retórico entonces no es lo mismo entender la retórica presa de esa dicotomía típica de los historicistas que la quieren recuperar que entenderla como una técnica yo creo que precisamente la manera en la que ellos lo recuperan no se entiende como una técnica sino que se le quiere dar a la retórica prácticamente una categoría de ciencia de la música o ciencia lógica de la música o no sé si se me explicó sí, sí, sí la pregunta sería si se puede entender si se entiende la retórica como una técnica ¿cuál sería la diferencia fundamental entre esa recuperación que hacen los historicistas de la retórica clásica sobre todo a partir de los años 60 y 70 dale que te pego con la retórica o la retórica entendida como una especie de pues de racionalidad operatoria una técnica claro yo creo que la clave estaría a ver qué dice Luis Carlos pero la clave estaría en la distinción esto lo aprendí de él entre ideas adventicias e ideas adyacentes en el texto que bueno habla sobre la filosofía del arte como catártica es decir cuando nosotros vemos las cadencias musicales y en las cadencias la disposición de las voces la articulación de los glomerulos etcétera hay un montón de analogías con la retórica en cuanto a eso a actio el ocultio memoria etcétera ese tipo de disposición cuando está internamente al ejercicio de la materia tonal pues tiene mucha fuerza porque ese tipo de analogías hacen que precisamente muchas veces es lo que decía bueno dice la frase de Eddington físico líbrate de la metafísica cuando la aplicas a la música músico líbrate de la metafísica hay veces que si te libraras desaparecería la propia composición musical pero lo malo es cuando en vez de entenderse como algo ejercitado desde la propia materia tonal se hace un tipo de adecuación sobre una idea de la lógica de la retórica y entonces yo creo que aquí es donde precisamente se arruina todo entonces lo que viene a decir es que era lo que intuía pero entonces lo que hacen es cuando cuando erigen esa falsa dicotomía entre lo estructural y lo retórico ese giro lingüístico que hacen en realidad es irse de un formalismo a otro claro yo lo veo así Luis Carlos ¿tú cómo lo ves? sí sí como dices en todo caso la retórica que hay alrededor de las artes es para venderse es para darse un tobombo es una cuestión imperialista quiere decir la retórica no sé en este caso porque no lo conozco pero la retórica que hay alrededor de las artes pues esto es evidente es una función de venta de venta pero tú estás hablando de la retórica digamos lingüística que hay alrededor yo hablo yo hablo de la retórica de Quintiliano de Horacio bueno empezando por la poética de Aristóteles pero después con Quintiliano con Horacio etcétera con el tratado de las partes de Quintiliano y todo esto toda esta tradición que se intenta recuperar en el mundo de la música en los años 60 y 70 un poco para huir de ese positivismo alemán pero creando pero haciendo de la por analogía entendiendo la música desde la plataforma de la retórica entendiendo entonces la música como un lenguaje intentando ver que las desigualdades de la música no son una cuestión operatoria de crear conexiones entre partes alotéticas sino son cuestiones que están en la música por su isomorfismo con el lenguaje y que lo que hay que encontrar es una especie de bueno pues comprender ese informorfismo y ejercitarlo pero claro entonces lo exageran y no eso es eso es eso es mira eso eso me suena al segundo Wittgenstein el primer Wittgenstein era cientificista en la medida en que entendía que todas las estructuras lingüísticas se podían reducir a la lógica entonces había que hacer un análisis lógico y ya está para ver la sistematicidad la coherencia y todo esto pero el segundo Wittgenstein deja el plano sintáctico de la lógica para analizar el mundo y el lenguaje que aparece en el el mundo que aparece en el lenguaje y entonces pasa al plano pragmático para entender ese lenguaje y entonces formula una serie de tesis que luego se han expuesto de mil formas por mil sitios que son lo de los juegos del lenguaje cada tipo de praxis tiene un lenguaje incorporado y entonces lo único que se puede hacer es ver entonces los lenguajes son cajas de herramientas que hay alrededor de prácticas entonces cada práctica cada estructura pragmática de trabajo con el mundo del tipo que sea cada sociedad cada cultura tiene una especie de en el fondo acaba siendo un descripcionismo en el fondo claro pues sí 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 algo así sí 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 es otro tipo de religión de hecho ellos ven que la esencia de la materia musical está en esa retórica esto es cuando esa retórica está ejercitada inmanentemente desde la materia tonal es decir a través del solfeo y de las desigualdades de otras partes y que si existen esas desigualdades en el lenguaje y en la música en acto claro existen porque pues porque hay cursos operatorios que se solapan pero no porque hay isomorfismos entre las dos claro claro no son isomorfismos sino que son son contraposiciones de partes desigualdades diferencias hay un libro que que un poco se utiliza como la biblia del historicismo pero más sofisticado que es la música es el libro de Harnon Kurt que creo que dice así como la música como lenguaje o algo así ¿cómo se llama? Sí la música como discurso eso es eso es eso es claro eso sería un adecuacionismo realista de alguna manera adecuacionismo a mí me suena me suena esto también mucho a otra derivación que es con el cine toda la influencia del segundo Wittgenstein y Austin Shirley en el cine hay figuras vamos tipos que están haciendo algo parecido a lo que estáis diciendo en música pues el norteamericano Jameson cuando habla de la cartografía cognitiva al inconsciente político el mismo CISEC el tipo este que que está pegando ahora muchísimo hace dos años estuve en Estados no en el en el 2016 estuve en Estados Unidos el único tipo estuve en tres librerías el único filósofo que tenía libros en las estanterías era CISEC y dice que es marxista el tipo pero no lo que está haciendo es tratar de estudiar la sociedad desde el cine desde las relaciones que hay en el cine ve el cine como un lenguaje igual que lo que estáis diciendo vosotros con la música entonces voy a analizar el lenguaje del cine lo que me está diciendo el cine y voy a sacar conclusiones de lo que está pasando en el mundo y eso lo está haciendo yo sí, sí hay una tipa que se llama Judy Tarling que lo que hace es te coge una sonata de Haydn y te la divide en las partes de las instituciones de Quintiliano esto es la elocutio esto es la elaboratio esto es la conclusión es demasiado ya claro, claro, claro es decir que en vez de ser una analogía es una adecuación es decir en vez de establecer analogías lo que está haciendo son adecuaciones sí, es una adecuación en cuanto al orden del discurso pero luego es un descripcionismo en cuanto a que intentan encontrar las desigualdades en las entonaciones en las entonaciones de la palabra claro, claro cuando esas desigualdades están en la propia materia tonal que además es que es lo que decíamos para pasar de hablar a cantar hay un proceso un tramo de olización en el que las desigualdades las periodistas las vibraciones tienen que ser más iguales en el tono claro y en cambio vas de la igualdad de la vibración a la desigualdad de los armónicos los armónicos y en cambio en el lenguaje vas de la desigualdad de los fonos a la igualdad de los significados y significantes de todas formas yo quería decir una cosa aquí porque me parece que la música siempre ha tomado prestadas praxis de no sé si es de la retórica sino a lo mejor del lenguaje en unos niveles más abajo que la retórica a lo mejor de la sintaxis de mecanismos que están ahí en las operaciones del lenguaje yo creo que la música se ha nutrido no sé cuáles son primero a lo mejor cantábamos antes de hablar pero en todo caso hay un terreno ahí compartido yo siento me parece que al margen de que entiendo lo que dice Josu de que a veces se ha traído esto una retórica como una nueva estética pero pero sí que sí que creo que los préstamos o las coincidencias de música y lenguaje a un nivel profundo sí que se dan en las no fíjate fíjate no porque esa inversión de lo igual a lo desigual y de lo desigual a lo igual precisamente hace que el discurso vaya totalmente al contrario por eso la relación de la música estaba con las matemáticas pero con las matemáticas no en un sentido positivista sino cuando lo ponían en el quadrivium era en un sentido desde lo que se podía medir ir a lo que cruzaba con la desigualdad con la inconmensurabilidad si acaso no con la sintaxis que surge mucho posteriormente en la historia pero quizás con la gramática sí que hay muchos solapamientos pero solapamientos que tienen que ver con operaciones y con el mapa sobre todo no es no es encontrar estructuras comunes entre la gramática y la música yo creo que eso es el error verlo desde la perspectiva no sé bueno yo bueno se podía se pueden alegar muchas causas para ver pues esas esas pues esas analogías que se dan de hecho pero yo creo que la principal que tiene que ver con el lenguaje es lo que si lo vamos a hablar el domingo cuando sea es entender en general todo lo que se hace como expresión del sujeto entonces da igual que hables de la música da igual que hables de la política da igual que hables del lenguaje da igual de lo que hables esas desigualdades parten de un sujeto que tiene que conectar con otro sujeto eso entonces esas conexiones a partir del individuo a partir del sujeto que es el que lo genera que es el que lo construye que es el que lo utiliza entender que las cosas se generan por los sujetos ese es un punto común prácticamente en el modo de entender el mundo en general todo no solo los lenguajes todo 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 sí sí pero puede ser pero una pregunta yo esto siempre me lo he preguntado cuando cuando por ejemplo Quintiliano Horacio o otros tratadistas de la retórica clásica hablan por ejemplo de que la verdad de la retórica o el fin de la retórica la virtud de la retórica es la persuasión que se traduce bueno hay muchas formas el problema es yo creo que se podría pregunto se podría reinterpretar persuasión como una manera de decir que es que es un cierre que hay un cierre pero que es un cierre fenoménico que no realmente cierra pero que hay analogías con ciertos cierres y en cambio eso visto desde un punto de vista psicologista persuasión pues ya parece otra cosa ya parece que es convencer apelar a los sentimientos pero yo creo que si se puede recuperar la idea de persuasión de la retórica en relación a la música tendría más que ver con la capacidad de que en algún momento esas partes desiguales pues 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 logren juntarse ¿no? bueno a través de las operaciones no sé si pensáis qué pensáis de esto sí por eso pero mira te voy a decir por qué sí porque el campo de la retórica siempre fue el campo del derecho o sea el campo de los juicios y el campo de las argumentaciones entonces el cierre estaba en el juicio claro el cierre estaba en el juicio y entonces la pluralidad de posiciones y las discontinuidades son evidentes porque uno es la acusación otro es el abogado otro y entonces la discontinuidad es evidente y completa y entonces y toda la retórica todo lo que dices de Cicerone y ya viene de Aristóteles todas las formas de los tipos de discurso salen de los juicios y de ahí lo saca Aristóteles claro entonces yo le saca del juicio entonces entonces Luis Carlos yo creo que la única forma de recuperar o reinterpretar la retórica en su relación con la música o en sus posibles conexiones con la música sería entenderla como la estás describiendo como una técnica porque el problema es que que la otra manera no la considero como una técnica sino como una especie de racionalidad perenne sería una apelación no una expresión una apelación o sea en ese sentido entre el discurso deliberativo del derecho y una composición musical habría muchas analogías yo creo claro claro yo estoy oyendo a Vicente y estoy aplicándolo al derecho y me cuadra todo claro bueno me cuadran muchísimas cosas claro muchísimas lo primero que son ceremonias eso lo primero son ceremoniales un concierto es un ceremonial y un juicio es un ceremonial y ahí está la esencia yo claro hombre a mí me choca mucho porque yo ya estuve yo leyendo tres años a juristas y a filósofos del derecho y no lo dice nadie entonces ya empiezo a dudar un poco del asunto pero esto de la música que está diciendo Vicente tampoco lo había dicho nadie que es que la música es en acto y la composición de las diferentes partes que tiene que estar haciendo es que yo creo que y en el derecho puede ser igual que la relación entre música y retórica viene por ahí por el derecho yo no me he dado cuenta hasta que lo has dicho pero tiene todo el asunto de sentidos y por eso porque ha dicho Penélope si hablaba o cantaba pero es que hablar y cantar ya son regulaciones de instituciones ahí está la cuestión es decir que hablar y cantar da igual cuando surgiera antes que después sino que tiene que tener las plataformas institucionales de la música o las plataformas institucionales de los lenguajes etcétera con palabras es decir sin entender la plataforma de las instituciones yo creo que es imposible entender la dimensión de las técnicas ¿verdad Luis Carlos? no, no, no claro si yo creo que el interés que tiene hablar de la subjetividad y de todos estos problemas del idealismo alemán precisamente viene en cola por la contraposición a las instituciones claro, claro claro, claro si yo no tendría interés eso sí que es bueno, bueno no cuando Luis Carlos ha hecho la aclaración la aclaración a la pregunta que había hecho vuestro compañero justo ha empezado a introducir las instituciones porque en las instituciones es donde se da la racionalidad oye si queréis si queréis si queréis las instituciones puede ser un tema importante frente al idealismo alemán de hecho la institución eso es lo que yo veo que fíjate en vez de recuperar la retórica como normatividad pero es que la recuperan en lo contrario como expresión del sujeto que está expresándose en cambio la retórica una pregunta una pregunta esto es que los que más están hablando de este tipo de cosas que tú estás ahora diciendo es toda la teoría dialógica en la actualidad que parte del segundo Virgenstein Haber más Carlotto Apple y tal tiene que ver con esto que estás diciendo nada 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 porque precisamente tiene que ver con yo creo que el interés que tengo por eso es más bien porque lo veo análogo al proceder del músico que está juntando cosas que no se pueden juntar mira ahí podemos tocar otro aspecto que podemos también presentarlo en la próxima clase que es la noetología yo creo que la noetología cuando la presenta bueno precisamente es ámbitos de racionalidad común a estas técnicas diferentes como puedan ser el derecho la música la ciencia la filosofía etcétera es que además Gindiliano le titula sus tratados las instituciones oratorias claro 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 es muy distinto eso que lo que hace Harnon y fíjate Zarlino le llama a su tratado de armonía de institución armónica las instituciones armónicas fíjate la palabra institución como está dominando el problema es que yo creo que hay un desde desde la implantación política del idealismo alemán de la que también ha hablado tanto Luis Carlos hoy pues hay una desde esa plataforma hay una especie de alergia a la normatividad eso 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 sí claro y yo lo que creo es que no ven la conexión entre técnicas y normatividad eso es lo que eso es la eso es eso es muy bien yo creo que esto puede ser el punto de arranque de la última elección ¿os parece? muy bien podemos hablar de las instituciones porque también yo creo que es una contrafigura de la ontología del idealismo alemán Luis Carlos ¿verdad? sí, sí y para aclarar a Penélope ¿no? que decía muy bien pues oye vamos ¿puedo hacer una pregunta? claro que sí hombre claro que sí no es difícil pues a ver después de que José Luis estuviese hablando de la trayectoria del idealismo y del materialismo se me ha ocurrido una cosa no sé y es que la claro tú has hablado de la escolástica como materialista y después en toda la tradición alemana idealista y se me ha ocurrido estaba pensando yo las si aquí viene la pregunta si tú crees Vicente que en el tratamiento de las disonancias en música si tú crees que se puede hablar de un tratamiento materialista o idealista y te pongo un ejemplo en 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 la escolástica en el en cómo tratan las disonancias en el contrapunto de la escolástica a ver cómo lo digo no voy a empezar por el por el idealismo tengo la acabo de abrir ahora mismo una partitura de una canción de Brahms y y básicamente él tiene un arpegio ¿vale? me lo invento ahora porque no te puedo enseñar la partitura pero él tiene un arpegio imagínate en en la línea de abajo sol mi do sol y así de simple y en la línea de arriba mi re do perdón sol mi do sol mi ¿de acuerdo? tenemos esas cinco notas y en la línea de arriba mi re do ¿pero simultáneas? no eso es lo que voy a decir do voy a empezar otra vez sol mi do sol mi do tres grupos de dos notas esto es muy difícil hacerlo en el zoom perdón sol mi do sol mi do y arriba por cada dos tienes mi re do entonces sol mi van con mi si do sol van con re con la re así es así es sol mi do sol mi do entonces ¿qué sería eso? tendrías una novena con el do ¿de acuerdo? una novena que no viene ni de paso ni sigue de paso ¿entiendes? eso viola todas las reglas del contrapunto clásico sol mi do sol mi do pero se justifica ¿por qué? porque existe un ente que es un acorde ¿entiendes? es decir, existe como un ente flotando en todo ese gran compás que es un acorde y entonces el do choca con el re y está bien y tengo aquí una apertura de Brahms de una canción suya opus 106 creo que es el do choca con el re sin ir de paso ni salir de paso ¿entiendes? violando todas las reglas del contrapunto desplástico el do choca con el re con una novena sin ir de paso ni venir de paso pero está bien se justifica porque existe un ente que ellos llaman acorde que está como que lo engloba todo de alguna manera que esto a mí me suena muy metafísico y no molesta quiero decir y está bien y está bien justificado y esto nunca lo encontrarías en una que se llama en una misa de de Tomás Luis de Victoria algo así este tratamiento entonces aquí me ha venido la idea si se podría hablar de un tratamiento de disonancias idealista o materialista no lo sé si tiene sentido ahí mira si no ahí yo tendría que apelarte a la distinción emic-etik emic-etik o sea emic es lo que el sujeto cree que está o sea lo que el sujeto cree que está haciendo o cree que y etik es realmente lo que hace es decir aunque aunque suponiéramos que ese análisis que estamos haciendo fuera de Brahms cosa que tampoco es así porque él no se preocupó de esas cosas realmente cuando él está manejando la materia tonal está a otra escala es decir él está a escala de ejercitar representaciones y ejercicios que él ha asimilado entonces ahí ya realmente hay muchas partes donde él está trabajando sobre la materia tonal entonces él no está intentando unir unir que la morfología de esos sonidos se pueda explicar de acuerdo a unas normas cerradas como si fuera un teorema sino que él está pero Vicente perdona que te interrumpa a mí me da la sensación que lo que pregunta igual me equivoco Jorge sería por ejemplo la diferencia entre esa disonancia y la de y la de Jesualdo que lo que lo que creo que pregunta Jorge es que parece que la corte que esa disonancia ya viene dada a priori antes de las operaciones que llevan a ella para Brahms él ya concibe del acorde de novena en cambio Jesualdo no concibe de acordes de novena de onceava de séptima sino que bueno planteado así como lo planteas desde luego el tratamiento de disonancia en el idealismo alemán no tiene nada que ver con la escolástica de hecho en la escolástica la disonancia es mucho más las disonancias en Jesualdo son doble fuertes que en toda esta música son doble 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 agresivas y es precisamente porque la la disonancia tenía mucho más un tratamiento del pluralismo de intervalos de primer segundo y tercer grado por eso las ideas adyacentes siempre iban en relación a ir preparadas sobre intervalos de primer grado pero con esas preparaciones se daban una serie de morfologías que de hecho hoy desde la tonalidad de fetis no se puede explicar y para explicarla tienen que incurrir con una serie de fantasías que cuando lees esos análisis dices pero como se le puede ocurrir a este hombre tal tontería lo que habría que ver viendo la partitura digo yo es si ese acorde de hecho está concebido como un acorde de novena como lo puede concebir Frank por ejemplo cuando Frank empieza la sonata en la mayor para biblio y piano que ya empieza con acordes de novena que está claro que está pensando en esa sonoridad habría que distinguir si Brahms ahí está pensando en un acorde de novena o simplemente el proceder de las voces le lleva a eso habría que ver el caso concreto porque Brahms es un compositor que su manera de articular el melos que prácticamente escolástico es escolástico pero escolástico de arriba abajo habría que ver el caso concreto sobre la partitura y cantarlo y cantarlo lo que está claro de todas formas que yo no sé que canciones pero si empieza con ese acorde desde luego está pensando acórdicamente eso está claro pero no empieza dice que es el re coincide en la segundo grupo de dos notas o de tres notas yo fíjate ahí yo creo que Vicente estará de acuerdo conmigo que eso es si ahí hay un tramo de escolástica todavía hombre total yo creo que yo creo que es escolástica pura es decir de hecho yo creo que ese re ese re es precisamente un tramo melopoético es decir él está cantando intervalos y no está viendo que todos es decir él está todavía funcionando por partichelas y por totalidades a diatéticas no diatéticas de ver la partitura como un todo yo creo que operaba mucho cantando y tocando el piano y solceando y entonces se daban unas inconmensurabilidades que la teoría no puede conmensurar porque de hecho no se pueden conmensurar y entonces ¿qué ocurre? que la disonancia ya tiene que ver con alejamientos de la fundamental de los armónicos esos alejamientos viene un momento en el cual ya al no tener base se cruzan unos pluralismos donde la única manera de concatenarse no es por identidades sintéticas de teoremas sino por el saber hacer del técnico que lo canta y sabe ajustar esas desigualdades esas diferencias pero en cambio en la música francesa posterior sobre todo pues de Vizy y Rabel ya parten más del acorde no siempre mucho menos de lo que parece porque luego cuando hemos visto yo me acuerdo escuchar a Marie y trabajar con ella estas piezas de Miruars y hay mucho más hay mucho más contrapuntos del que parece pero porque estudiaron estudiaron la música eclesiástica joder porque si esa música se toca desde la teoría del acorde ahí está porque la teoría del acorde ya trata de acordar todas las notas en una identidad y es como una especie de analogía con la identidad sintética que lo que hace es hacer que la música suene vertical esto lo veremos en la próxima clase la verticalidad en música es imposible esto lo decía bueno la armonía SGX la armonía solamente es vertical cuando la ves en la partitura en la partitura tú ves verticalidad pero en la música donde está la verticalidad es imposible son simultaneidades o sonidos consecutivos simultáneos o consecutivos pero incluso cuando son simultáneos van hacia otro sonido porque es coreomático pero Vicente sí que se podría decir como analogía a lo que dice Jorge que aquellos que ya parten del acorde sí que eso es menos materialista yo creo sí, sí de arriba abajo yo creo que no ha puesto el mejor ejemplo porque ahora está pensando en Sundberg en algunas de sus piezas más tempranas que recuerde en teoría en clase de teoría cuando veíamos las disonancias e intentamos pues justificar las disonancias y esta nota de donde viene que había momentos en los que se decía esta nota es una pollatura de una pollatura bueno, cosas sí, sí, sí pero o por ejemplo se decía esta nota es una treceava del acorde pero en todo el compás no hay tónica entonces no lo es claro perdón, perdón lo he dicho mal es una treceava del acorde pero en todo el compás no está la fundamental del acorde fíjate fíjate que intento que intento de hacer que intento de hacer positivismo lógico es una cosa increíble es positivismo puro tratan de buscar una lógica donde precisamente la lógica viene de la operación con la materia tonal no viene de esa representación que trata de ajustarse al sistema es increíble yo creo que por eso cuando hay estos compositores que copian la parte estética de Ravel y Debussy suenan tan pobres porque en Ravel y Debussy todavía hay un reducto de conocimiento del movimiento de partes de la materia tonal que luego en esas imitaciones no existen claro pierden ya el contacto con la música eclesiástica la eclesia la música que tiene cánones y tiene normas y tiene pluralismo muy bien Jorge muy buena pregunta me parece una pregunta muy buena bueno pues si queréis lo dejamos aquí yo creo que aquí Luis Carlos y hijos y hijos a ver qué opináis aquí se está aplicando el materialismo filosófico 100% porque estamos sobre las cosas ¿verdad? y nos da igual el tiempo y nos da igual todo lo demás es igual la sonomástica y todo bueno yosu o sea que vamos vamos a estar el domingo este no no será el otro cuando volvamos ahora lo concretamos por whatsapp si acaso ah vale 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 muy bien yosu alguna cosa a vosotros gracias a vosotros un abrazo muy fuerte a todos gracias a dios muchas gracias a dios gracias gracias